Y ahí va el registro civil a casarme De que ya Literal ya O sea, todavía no, pero ahora que fui a Torreón Vimos de que todo, de que ya teníamos los testigos Ya teníamos así, dijimos Es que vamos a casarnos Y él de que, o sea, yo le dije y él me dijo De que obviamente, de que, o sea, él tampoco le tambaleó O sea, él fue de que a huevo que sí Vamos a casarnos a la chingada, güey, pinches 21 años Y nos valió verga Y ahora sí, o sea, ay güey, es que supone Que era de que, como secreto De mi familia y así, pero pues aquí no pasó nada Mi sorpresa, me voy a casar Llegando a Juárez Muy buenas las tengan Bienvenidos a un capítulo más De este gran podcast De chisme, chisme avario Hoy traemos chisme campechano, chisme mezclado Traemos una historia de desamor y una de amor Porque también, pobre gente Siempre nos traemos pura tragedia Pura tragedia, todos lloran que lloran en la oficina O sea, sí Pero hoy vamos a empezar triste y luego feliz Sí, ok, va Les traemos aquí a la Majo Rivas Cantautora, creadora de contenido Futuramente esposa que Espérate, eso todavía no No es cierto Bienvenida, ¿cómo estás, hermana? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Fredo? Muy bien, gracias por venir Qué emoción Yo sé que esta niña Tiene mucho chisme pesado Nos va a contar un chisme Que seguramente ya vio porque fue viral Pero aquí va a ser con punto y coma De peda, pues ya saben que es mi especialidad Sacar todos los talles nunca antes contados Entonces, quiero que nos lo cuentes todo Ok, a ver Hace poquito se me hizo como muy viral esta historia De un tal Daniel Hablemos de un tal Daniel Ahí es el nombre del podcast Hablemos de tal Daniel ¿Quieres? ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver, no, bueno Este, todo empieza desde octubre A ver, bueno, es que es mucho No sé ni cómo empezar Hizo una canción Si no la han escuchado Se llama Me Da Igual Y básicamente si la escuchan Pues es pura mentada de madres Es pura mentada de madres ¿Por qué? Porque me gostearon Nunca en la vida me habían gosteado en mi vida Se siente... ¿Puedo decir malas palabras? Sí, es de la verga Se siente de la verga Se siente ojete De que neta jamás me habían hecho algo así O sea, fue como primera experiencia Primera vez gosteada Bienvenido a mi primer gosteada No faltes Literal Y güey, me fue de la verga La neta, este, lo peor de todo Es que siento que la situación me explotó en la cara Porque... O sea, a ver... ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo nos conocimos? A ver, yo en mi relación pasada Porque ustedes saben quién me sigue Si tú no te la sabes, te la voy a contar Adelante Haz de cuenta que yo llevaba una... Antes de entrar a esta relación con Daniel Yo estaba con otra persona Este... Estuve cuatro años con él ¿Cómo sea? Vamos a inventar un nombre Sí, pues este... Vamos a ponerle... A ver, un güey con el que no ha andado Porque tiene un chingo de novios, güey Alex Alex, Simón No he andado con Alex Este... Andaba con Alex Estuve cuatro años con él O sea, desde que yo tenía 17 Hasta los 21 Ok, ok Entonces se hace cuenta de que... O sea, para esto Esta relación, la verdad, ya estaba... Perdóname, pero ya estaba rancia Estaba así como que... La neta, mucha gente me preguntó Antes de que corta Estoy contando este contexto Sí, sí Porque se necesita para el siguiente ¿Ok? Haz de cuenta que yo estuve desde los 17 Hasta los 21 Yo a los 17 Era una persona sumamente insegura, güey O sea, así insegura a madres De que literal era... O sea, yo lloraba por cómo me veía Porque no me gustaba cómo me veía Yo lloraba así horrible O sea, yo era una persona completamente diferente A lo que soy ahora Y haz de cuenta que pues Él me conoció en esa etapa de mi vida Y obviamente pues Él es dos años... Él es del 99 Y yo soy del 2001 Es dos años mayor que yo Y obviamente pues Él me veía chiquita en ese tiempo Yo estaba en... Tercer año de prepa Y él ya estaba aquí en la universidad Y era así como de que Ay, no, es que... O sea, como que Él se aprovechaba como mucho De mi vulnerabilidad Y mi inseguridad Sin darse cuenta Pues era simplemente O sea, era un pendejillo ahí Sí O sea, no estaba deconstruido Que por cierto Ahí va la historia De que cómo de repente La mujer Como le dicen la mujer del proceso Que tú deconstruyes a un vato Y al final es como... Se quedan con otra Se quedan con otra O terminas mandándolos a la verga Porque tú ya estás cansada De ese proceso, ¿no? O sea, a mí me pasó eso Justo con mi ex Este... Teníamos una relación X O sea, los primeros tres años De la relación La neta A mí En mi experiencia Güey La neta no O sea, no era feliz, ¿sabes? Solamente que yo estaba pasando Por un momento muy difícil Porque mis papás acababan de divorciar Entonces O sea, yo tenía 17 años Mi papá, la verdad Pues papi, te amo con todo mi corazón Pero se portó Pues de la chingada O sea, mi papá Así de que a mi mamá y a mí De repente me dejó de mandar De qué dinero O sea, era así como que Lo veía una vez cada dos meses Este... Entonces yo necesitaba Como cierta estabilidad Entonces por eso Entré a una relación ¿Sabes? Entré a esta relación Con este chavo Con Alex Y su familia Era muy bonita conmigo, güey O sea, su familia Así de que me amaba Me adoraba Eran súper atentos O sea, si yo necesitaba algo Ellos estaban ahí para mí Y la verdad Yo les tenía como mucho cariño, ¿sabes? Y pues sí Básicamente como que Esa relación fue O sea, la base de esa relación Fue pues entrar Porque yo tenía una necesidad Muy grande de estar Pues estable De tener un lugar seguro Exacto Entonces, o sea A pesar de que Él no me caía tan bien Como persona Como que no me gustaba La neta, güey O sea, como que no me gustaba Tanto estar en esa relación Yo me sentía segura Y me sentía a gusto Era lo que había Era lo que había Era lo que me funcionó En ese momento Y güey La neta Sí la sufrí bien cabrón Porque te digo O sea, yo era súper insegura Yo aceptaba muchas cosas Que en este momento O sea, güey A mí me hacen eso, güey Y chinga ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? O sea, a ver, por ejemplo No, güey Es que hicieran muchas cosas Todo lo que vemos En redes sociales Neta, no es Porque mucha gente Tiene una idea De mi relación De cómo era Porque yo lo subía mucho Él subía videos conmigo Y era como de que Ay, no Es que se aman Y no sé qué Güey, el vato O sea, perdón Pero es mi experiencia Yo no estoy tirándole mierda a nadie Yo solamente estoy diciendo Cómo viví Lo que viví Y era como Pues sí de gritonearme Y sí de El vato tenía O sea, pues como que de repente Pues sí, la neta No tenía como una formación así De respetar a las mujeres Así tanto Entonces, o sea, el güey Era como ¿Es que estás pendeja o qué? O es que no sé qué Así Y los primeros dos años y medio Tres de la relación Pues fue como yo Como aguantando eso Y era como que no Pues no sé qué O yo le decía Como es que no me digas así Pero nada de empoderada, güey O sea, yo la verdad Uno mismo pone como el límite Hasta donde yo también Muchas veces pensé En dejarlo Pero la misma como dependencia De decir De que es que no mames De que es que si lo dejo No mames Voy a estar de que en mi casa Y en mi casa tengo un desmadre Y en mi casa Este, mis papás están De que súper mal Y mi papá de que no me hace caso Y así O sea, como que todo esto La neta sí Alimentaba a mí Decir de que no Pues entonces me quedo ¿Sabes? Sí, de que este es Aunque sea de la mierda Al menos es algo mío Y está ahí Exacto Al llegar a mi casa No tener nada Y que esté todavía peor Pues mejor me quedo Con lo menos peor, ¿no? Exacto Y yo me refugiaba mucho En su casa O sea, muy, muy cabrón Porque te digo O sea, su familia me quería mucho Neta no No tengo absolutamente Nada que decir de su familia Su familia es preciosa Su familia es súper buena De que siempre fue muy buena conmigo Este, yo me la pasaba con ellos ¿Sabes? Este, pero el vato La neta Y sí tenía como unos issues Muy cabrones O sea, en general Nuestra relación sí tuvo muchos problemas De cómo yo me sentía con mi cuerpo De que conmigo misma Por, pues sí Como este machismo O esta dependencia O imagen imposible Que tienen algunos O muchos hombres De cómo se debe de ver una mujer Entonces Yo estando chiquita Ahí que edad tendría Como 19 Este Pues yo sabía O sea, yo lo veía Otra cosa que es completamente inaceptable Para mí en este punto Es que mi pareja Siga morras De que encueradas en Instagram Sigue morras 3000 El sigue morras 3000 Vete a la verdad Si justo lo hablamos Con Tere Y decíamos que Que asco O sea, no tiene nada de malo El seguir una que otra Que te guste una modelo Está bien Tu crush De que A esas, no sé Tipo Estoy seguro que muchos vatos Te siguen a ti porque eres tu crush Y ya, pues está bien que me sigas Está bien, una morra Pero ya seguir Chingos de culonas chichonas Que ni siquiera te topan No, güey Y es que para mí No sigues a ninguna O sea, en este momento Ni una Ni una Ni una Ay, no O sea, no, yo sí Imagínate que si le gusta, no sé Tipo Yuya No, no por chichona culona Ay, bueno O les gusta Alguna No sé, Lele Pond Es que estoy diciendo nombres Pues está bien La sigue nomás porque Simón, Simón Pero es que una cosa es seguir De que a Chavas Porque te interesa Como que si te hace bonita Porque genuinamente es como Que, ay, qué linda O algo así como más puro A seguir a Chavas Por literal mero Así como Ah, qué rico Me la quiero coger ¿Sabes? Claro, claro O sea, eso ya se me hace para mí En mi punto de vista Y a lo que yo acepto En una relación Yo eso no lo acepto O sea, para mí es así como Completamente inaceptable Y viene de una experiencia previa Culera que tuve Con una pareja pasada ¿Me entiendes? Que eso es súper importante Porque a mí Justo me criticaron mucho En un tuit que yo decía Para mí Bueno, no para mí Yo creo que en general Lo que cuenta como infidelidad Puede ser Follow Like Comentar Hablar Coger besos Llamadas Dependiendo de cada relación Exacto Y si tú majo Dices Para mí En mi relación No acepto Que sigas a morras Encueradas Eso para Es la ley O sea, no hay Nadie te puede venir a decir Sí o no Porque es tu relación Y es lo que tú aceptas Y es válido Exacto Y es como que tú pones la pauta Desde el principio Y dices Güey, a mí me caga esto Que por cierto Ahora con mi novio Ahora Es algo que yo hice Y que es como que Sabes que esto no me gusta No lo acepto Y es como Ah, ok También la persona ahí Depende que tanto interés Tiene hacia ti Y que tanto te ama Puede renunciar a esas cosas Porque para mí son pendejadas Que puedes dejar de hacer En un segundo Que no quiero que nunca Hables con alguna amiga Pues ya si es diferente Es mi amiga A una morra que no conoces Exacto Exacto Y luego es el típico Ay, como me decían De que Es que ni que me la fuera a coger O qué Y yo de que Güey, o sea Sí, pero entonces Porque siento esta inseguridad De que es que no solamente Era seguir a las chavas en Instagram O sea, era seguir de que O sea, porn stars O morras así que Pues sí, o sea Chavas que tuvieran only fans O todo este rollo Que dices Güey, nada en contra de ellas Cero O sea No es su culpa La culpa del hombre Es la culpa de él Que está consumiéndolo Estando conmigo ¿Me entiendes? Claro Entonces eso a mí Me causaba una inseguridad Ojete Y más Porque yo en algún tiempo Llegué a vivir Pues con mi ex Este En su casa Cuando fue la pandemia Este, estaban sus papás Y todo Pero sí me llegué Como que a dar cuenta De ciertas situaciones Que me hicieron sentir En vez de yo Externo O como que pensar De que esta persona está mal O esta persona es la que está mal Yo lo veía hacia mí De que no mames Yo estoy mal Mi cuerpo está mal Es que me falta esto Me falta esto Estuvo de la verga De la Quiero llorar porque me pasa En serio Que me ha pasado Que Que ese es el tema El tema no es que sigas a la persona Porque por seguirlo Ponle que tú nunca te vas a acoger Ponle que nunca te vas a acoger Tu DM O la verdad No te va a pelar Lo que tú quieras Exacto Pero lo fuerte es ¿Cómo vas a sentir a tu pareja? Si sigues a puras morras chichoras Y tú no tienes boobies Vas a decir Güey Literal No le gusto Porque su tipo Las personas que le gusta seguir Son puras con boobies Y yo no Igual yo no sé Va a tus mamados Va a todos Lo que sea Creo que ese es el daño Que la gente no mide Y que no es el hecho del follow Es el hecho de cómo me va a sentir Que sigas a esas personas Respecto a mi apariencia física Exacto Y es una O sea Para mí En ese tiempo Fue una herida bien fuerte O sea Fue así como de que Sobre todo porque Estás chiquita Por eso justo ahora El contenido que hay en redes sociales Es mucho acá De amor propio O como de aceptación Más allá de amor propio Es aceptación De que güey Esto es lo que soy Y chinga tu madre Si no te gusta ¿Sabes? Porque yo en ese tiempo Fue mucho cuestionarme De que yo Que está mal Que está mal en mí Que porque a él No le gusta tanto O hasta él Porque no quiere coger O sea A los 19 años De que no te quieran De que O sea Que estás viviendo en su casa Y así O que Que tenga las oportunidades Y que no pase O sea Es algo Eso como súper Bueno para mí Era como muy fuerte Decir de que güey De que no sentir el deseo De mi pareja A los 19 años Es como ¿Qué pedo? Y me llegó a pasar En situaciones Que era como El preferir O sea De que ver De que por ejemplo De que Puedo decirla De que pornografía Sí, sí, sí O sea De que ver ese contenido Y de que a mí No pelarme ¿Sabes? Fueron heridas Muy cabronas Que o sea En esa relación La neta Pues Me O sea Me fueron Bajando la autoestima En su momento Y me fueron Alejando de esa persona ¿Sabes? Entonces O sea El mismo hecho Para mí Que tuviera yo Esa experiencia Como con él Me fueron alejando mucho O sea Yo corté Con esta persona Este Corté Como unas 4 O 5 veces Un chingo Un chingo vez Que yo lo cortaba Y luego volvíamos Y luego volvíamos Hasta la última vez Que le dije Es que ¿Sabes qué? De que Se juntaron Muchas cosas Entre ellas El hecho El hecho de que Yo le encontré Mensajes Hablando con sus amigos Así como Pues De chavas Y diciendo Que es que Esto y esto Y más De una chava Que yo conozco Y que es influencer ¿De quién? O si quieres Le ponemos pip Pero sí Dime a mí La adoro yo Es bien linda Yo la adoro Sí güey Es súper linda O sea Güey Ya me cae A toda madre Me cae súper súper bien Pero Yo le encontré Mensajes de que A mi ex De que como diciendo De que Es que no mames Que yo quisiera estar O sea Sí De que quisiera estar con ella Y yo de que Güey ¿Qué pedo? O sea Estás conmigo cabrón ¿Sabes? Me acuerdo que en ese tiempo No sé Creo que eso es algo que Y quiero hablar de ese tema Porque es como Algo muy común Que nos pasa a las mujeres Que es que Una vez Que ves O que escuchas O que sabes De la morra Con la que tu vato Hubiera querido estar Pero Desde antes que tú Pero que no le hizo caso Y luego se fue contigo Hijo de su pinche madre Eso Es algo que te persigue Toda la relación Te persigue toda la relación Y Y pon tú que yo me enteré de eso Como un año antes de De que cortáramos Y sí me dio así como Y más porque yo platicaba con ella O sea Ella y yo somos de la misma ciudad De hecho ella es de También en Ciudad Juárez Entonces era como de que Güey De que somos amigas Y no sé qué Nos hablamos Me caes a toda madre Pero al mismo tiempo O sea güey Acabo de ver unos mensajes De mi ex diciendo que No mames De que le mamas De que le encantas ¿Sabes? Y eso güey No mames O sea sí me llegó O sea súper cabrón Y dije que verga O sea que Qué difícil como poder superar esto Y también pues otros mensajes Que llegué a leer así como Que no Es que Mensajes borrados con sus amigos Diciendo Me acuerdo muy cabrón De esta conversación Tenía una conversación Con uno de sus mejores amigos Que por cierto Después yo le dije Que les dejara de juntar con él Porque le dije Si usted quiere estar conmigo Ya no puedes tener Tu grupo de amigos Este Y sí Sí los mandó Pero ya muy tóxicos O sea ya si quieres estar con alguien Y les tienes que decir esas cosas Ya para que estás con ellos Este Decía así como que La conversación estaba a la mitad Y estaba borrada Y decía de que No mames Si majo leyera esta conversación De que el amigo le pone A Alex Y ya de que Alex le pone De que De que güey No no mames De que ya la borré O sea como de que Obviamente ya la borré Güey Imagínate las Puñetas mentales Que yo me estaba haciendo De güey Qué es lo que borró De que qué es lo que decía ahí Sí que hizo O me está criticando O me está O qué O sea qué está haciendo O qué hiciste güey Sabes Entonces Sobre todo porque sé Que ese amigo Siempre le ponía el cuerno A su novia Así de que Siempre 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 Sí Tu novio Tiene un amigo Que es infiel Y tu novio lo solapa Es porque seguramente Es igual Exactamente Creo que la gente Tiene tan normalizada La infidelidad Cuando es de alguien más Y decimos Ay pues es que así es Y es que Ay pues pone su amigo Y es que es muy borracho Y la novia pendeja Que se deja Nena Ojo porque quizá Te están haciendo exactamente lo mismo Y la otra parte de la moneda Está diciendo lo mismo de ti Exacto Y dime La neta Con tu grupo de amigos Todas mis amigas Son fieles Todas mis amigas Son este Buenas niñas Todas mis amigas Son este O pon tú que alguna vez La hayan cagado O algo Pero son como personas Muy conscientes ¿Me entiendes? Entonces Muy dependiendo del grupo de amigos Que tengas La neta define mucho De quién eres Eres el conjunto De las cinco personas Más cercanas a ti Y si tu grupo Y tus amigos Todos son infieles Seguramente Tú también seas Exacto Obviamente no podemos generalizar Pero pues ¿Cómo tienes tan normalizado El estar rodeado De personas infieles? Yo me dejé Yo me dejé De uno de mis mejores amigos Que fue mi roomie Por eso Neta Y es muy difícil Porque pues al final de cuentas Como amigo no te falla Sí, sí, sí Como amigo Bueno, él sí me fallaba Pero por otras cosas Pero O sea, no Pues que le siguen fiel A su novia O a su ex O a quien sea Pues a mí Me terminaría valiendo verga Porque pues Si conmigo es cumplido Si es buen amigo Si me apoya Si lo que sea Pues X Pero no, bueno Es el tipo de valores Que yo quiero En mi grupo de amigos Porque al final de cuentas Si no puede serle fiel O respetar a una persona Que ama Porque lo va a hacer conmigo Que soy su amigo Sí Y la neta O sea, pues tú defines O sea, es completamente válido Si te quieres alejar de alguien Por las acciones O por las cosas Que como que Como se comportan Yo también he hecho Me he alejado de personas Y pues entre ellas Pues alguno de mis sexes Sabes, esta persona Esto pasó en el 2020 Año de la pandemia Año de la pandemia Yo viví con él Y a lo que iba con que viví con él Es que una vez O sea, llegué a ver Como que Pues el vato Mientras yo estaba abajo Y le había dicho así Como que no Pues es que como que Quiero estar contigo Pues ya sabes Como que en el área Pues sexual y así O sea, él prefería ver Cosas A estar conmigo Entonces eso me Generó así como Una herida súper fea Fue algo como Nos peleábamos muchísimo Cuando yo vivía en su casa Una vez me acuerdo Que hubo una pelea Como muy fuerte De que yo me di cuenta Que el vato estaba viendo Y pues o sea Yo empecé como que A sacar todas las cosas De O sea, como que Empecé a sacar las cosas De mi cuarto Para irme De que a alguna otra parte Y o sea, él llegó Y de que me las empezó A sacar todavía O sea, me las aventaba De que todavía Él agarró De que mi maleta La sacó Y empezó a aventar Mis cosas Para que yo me fuera De que así Pues vete Así Y yo aguanté eso Y la neta pues O sea, yo tenía como Me faltaba mucho amor propio Me faltaba mucha seguridad Yo no había ido a terapia Que por cierto Pinche salvación Que fue ir a terapia Este, yo tenía como Un ejemplo muy malo La neta De mi familia Porque Pues mi papá Era una persona Muy áspera con mi mamá O sea, muy, muy áspera De hecho, por eso Mi mamá se divorció Porque mi papá Era como que Es que, o sea De que no sé La gritoneaba La trataba como Si estuviera tonta Así, ¿me entiendes? Entonces yo tenía Como que esta formación Y para mí era normal Hasta cierto punto Como que él me tratara así ¿Me entiendes? Sí, porque lo veías En tu casa Yo lo veía en mi casa Y para mí O sea, es más O sea, yo veía cosas Todavía más fuertes En mi casa Y comentarios más hirientes De mi papá Hacia mi mamá Y era como que No, pues o sea Los hombres así son De que los hombres Son histéricos Los hombres son Agresivos Y güey, no mames ¿No? O sea Un hombre dañado Y un hombre machista Y un hombre malo Es agresivo Y culero Con una persona Que se supone que ama Pero una persona Sana Una persona Que se ama a sí misma Una persona con seguridad Y una persona Que decide como Tal vez dejarse las heridas De su pasado Este, nunca jamás En la vida Te va a tratar así ¿Me entiendes? Entonces, pues a mí me costó Tres, cuatro años De mi vida Como que aprender eso El último año Ya de la relación La neta Pues, o sea Como que él te digo Lo deconstruí Y yo le dije Como que le puse Un ultimátum De que ¿sabes qué? O sea, ya La neta Yo ya no quiero estar contigo Pero pues, o sea Y él me dijo No, es que voy a cambiar Y yo de que no mames Ya en ese punto Yo ya no quería estar con él Y yo ya no lo amaba O sea, güey Yo ya sabía Ya estabas harta Ya estaba harta Ya había pasado por mucho Ya había como que Aguantado mucho Ya había Ya le había conocido Lo peor que le podía conocer Y la neta No me gustaba Porque obviamente Con la persona con la que estés Vas a conocerle lo peor O sea, en algún punto Cierto punto Pero tú sabes Pones en la balanza Y dices Güey, lo peor de esta persona Para mí no es mucho ¿Sabes? O sea, para mí es Güey Sí, lo peor de esta persona Puede ser que ronca Que se tarda en contactar Los mensajes Y que No le gustaba bailar Exacto Y sabes, pues bueno, tolero Pero ya lo peor Que sea Prefiere ver pornografía Estar conmigo Me gritonea Me dice que soy una pendeja Pues ya Eso es algo que no estoy dispuesto A tolerar Exacto Entonces dije Güey, en ese punto Yo ya estaba Pero todavía traía este Como no Pero es que no manches Ya llevo mucho tiempo con él Y es Yo así pongo las relaciones O sea, si tienes miedo De irte a una relación Porque ya llevas Un chingo de tiempo ahí Es la peor razón Por la que no O sea, por la cual quedarte O sea, no te quedes ahí Es como quedarte De que En la pinche fila En la fila del banco De que Diez horas Llevas diez horas En la fila del banco Y ya vas a cerrar el banco Y dices que, güey, es que no me quiero ir Porque llevo diez horas aquí Y ya tengo la ¿Qué tal? Sí, sí, sí tengo la oportunidad Es como no querer gastar tu tiempo Sí O sea, como que decir Es que el tiempo perdido Sí, güey, pero vas a perder Otras tres horas más Cinco horas más O sea, mejor vete desde ahorita Que ya tuviste conciencia De que ya no quieres estar ahí ¿Me entiendes? Sí, porque ya supiste Que ya no funcionó Exacto Entonces, eso fue lo que Lo que me pasó Como con mi relación pasada Este Estuvimos juntos Todo un año después Todo el 2021 Eh, como un año y medio De la relación Estuvo como súper bien Entre comillas Este Él era como que ya Muy súper deconstruido Y era como que Pues era una persona Normal O sea, era como El mínimo esfuerzo El mínimo indispensable Para ser una pareja funcional Sí, de ojete pasó a X De ojete pasó a normal ¿Me entiendes? Sí Y para él era como Por favor, apláudeme O sea, apláudeme Porque ya soy una nueva persona Porque ya dejé de ser de una mierda Porque ya no soy lo que era antes Y yo, güey No te voy a aplaudir O en algún punto lo llegué a hacer De que como Ay, es que sí Tú decidiste cambiar por mí Pero, güey No cambias por mí O sea, cambias porque Si te quedas como eras Eras una cagada ¿Me entiendes? O sea, no vas a ser una cagada Toda tu vida O es contra Es contra tu propia persona ¿Me entiendes? Entonces fue como que Todo ese tiempo era como Que, ay, sí, apláudeme Es que soy bueno Y no sé qué Y yo, güey O sea, Simón Pero es que ni siquiera eres Lo que yo busco Yo busco un hombre tierno Yo busco un hombre que me ame Así que con todo su corazón Que nunca me haya hecho nada Yo busco una persona Ahora que, por ejemplo Ahora la tengo Es una persona que Que sea como súper amoroso Que siempre me quiere estar tocando Que siempre quiere estar cerca de mí O sea, este O sea, mi pareja pasada Bueno, la persona de la que estoy hablando O sea, era muy seco Era... No sabía ser romántico No me... Güey No nos besábamos No nos besábamos, güey De hecho Hay un estudio psicológico Que dice que cuando Las personas dejan de besar En la boca Es cuando se acabó el amor No mames Literal O sea, y está comprobado por psicólogos Entonces si tú y tu pareja No se besan en la boca Es... Obviamente no todos los días Como pubertos De darte besoqueando en la lengua Pero si ya Con el paso del tiempo Te empiezas a dejar de dar beso en la boca Es porque seguramente Ya se acabó el amor No, pero en mi relación en esa Nunca hubo A él no le... O sea, no No, no había O sea, y a mí me encantaba O sea, yo soy una persona súper física Y a mí me encantaba estar... A mí me encanta Estar así pegada Así como puberta De que... Metiéndole la lengua Así... Así... Ay, yo me acuerdo Yo me acuerdo Yo que abrázame Y tú metiéndole la lengua Y yo abrázame También, también, también Yo soy señora Yo soy señora Yo creo que me abrace mi novio También, también O sea, yo también Obviamente, pero también Me gusta como la pasión ¿Me entiendes? Sí, es muy pasional Me encanta lo pasional ¿Qué digno eres? Soy cáncer Claro Obviamente soy cáncer Claro, todo el sentimiento andando ¿Tú qué eres? Virgo, Chucky Eres virgo Con ascendente a Aries, sí Ah, obviamente Tenías algo en Aries Sí, el cabroncito Cabroncito y... Y yo tengo de que Ascendente en Pisces O sea, soy de que doble Soy súper... De que... No, pero si Pisces es lo mejor Pisces y Tauro Bendiciones Ay, mi novio es Tauro Sí, neta Pisces y Tauro es lo mejor Y... Besos Y sí, besos A todos los Tauro Pero, la neta Eso era como una necesidad Que yo tenía Y que no me la daban Y que yo me acuerdo que Así el último año Yo hablaba con él Y le decía Güey, por favor Bésame, güey De que al menos Y que nada más Agárrame espontáneamente Y dame un beso Y dime que me amas Y él era como Es que no te lo puedo dar Porque yo no soy así Tú tienes muchas cosas Que a mí no me... O sea, que yo quisiera Que tuvieras Como por ejemplo Los actos de servicio A él le gustaba mucho Que fueran como Pues como su mamá De que a ver Ay, déjame te hago esto Y así Él no quería una novia Quería una mamá Pues a mí se me hace que Así yo siempre le decía eso Y era como que No, es mi lenguaje del amor Y yo No, no, no Dios mío santo de mi vida Este, yo le decía Y él me decía Pues tú tienes muchas cosas Que yo quisiera que tuvieras Pero pues pongo las cosas En la balanza Y como una persona adulta Pues acepto que tú eres esto Y te amo de todas maneras Y luego yo me quedaba pensando De güey, verga O sea, estoy mal yo Porque tengo esta necesidad Pero no sé poner en la balanza Que él sí me está dando esto Pero al mismo tiempo Tengo esta necesidad Pero que quiero O sea, quiero tener esto también Pero me siento culpable De quererlo tener Porque significa que No lo estoy aceptando Como persona Y él sí me acepta A mí como persona O sea, era como una guerra mental Siempre De decir de que Güey, me estoy conformando Pero no me estoy conformando Y güey Si estás viendo esto Hermana Hermane La neta Si te llega esta duda De decir Yo tengo esta necesidad Y mi pareja No me la está dando Pero me siento como comprometida Con esta persona Porque tiene otras cosas buenas Ahí sí es poner bien cabrón En la balanza Decir de Güey, qué tan importante Es tu necesidad ¿Sabes? Y nunca estás pidiendo demasiado Nunca estás pidiendo demasiado Estás pidiendo a la persona incorrecta Exacto Porque vamos a suponer Que eres una persona Que no sé Tu novio es súper guapo Súper bueno Súper la la Y tú quieres que sea millonario Pues es válido, güey Pues sí Si tú quieres que sea millonario Pues sí Y parece importante Pues busca uno millonario Exacto, güey ¿Sabes? Pero pues si encuentras Exactamente igual Millonario Pero que ronca Y te caga que ronca Pues bueno Que es más importante ¿Sabes? O sea, no vamos a encontrar A la persona perfecta Exacto Pero si eso para ti es súper importante Como la Que sean afectuosos contigo Que sean detallistas Que sean románticos Y ya te quita tu paz Pues la verdad Si necesitas una persona Que sea así Si no, no va a funcionar Tu relación Porque de lo contrario Estarías conformándote Exacto Entonces yo sentía esto De que me estaba conformando Pero al mismo tiempo Me acababa de ir a Europa Con su familia De viaje Y su familia me quería mucho Y yo los quería mucho a ellos Y teníamos una relación muy bonita Su familia me conocía Y era como Ya me empezaba a sentir mal ¿Me entiendes? Y bueno Aquí va Ahora sí Ahí voy A lo que iba ¿No? Para que tuviera Al punto Para que tuvieras contexto Yo Este Me voy Me vengo a vivir a Ciudad de México En agosto Del año pasado Ajá, del año pasado O sea, llevo poquito Relativamente Y yo no me quería venir Porque yo sabía Que si me venía Ya no iba a querer Estar con él Porque era como Me estoy abriendo Un mundo de posibilidades De que estoy aquí Y que puedo hacer las cosas Por mí misma Porque yo también Yo no pensaba Que pudiera valerme Por mí misma O hacer las cosas Porque él siempre me resolvía Las cosas Todo Eso era como Algo muy bueno Que él tenía Que era que siempre Era que a ver Que estás batallando En esto Yo te lo resuelvo ¿Sabes? Entonces Yo me sentía Como muy de que Como niña chiquita Que decía Que güey No mames Es que O sea O sea Si voy a la Ciudad de México No voy a poder Pero ahora que Cuando llegué Dije Ah wow Que sí puedo ¿Sabes? Y tengo 21 años Pero o sea Yo trabajo Y yo me pago mis cosas ¿Me entiendes? Y fue como que decir De que si soy independiente Y si puedo O sea Todo lo que yo hablaba En redes sociales De ay mujer independiente Mujer chingona Ahora sí lo estaba cumpliendo yo ¿Me entiendes? Entonces Cuando llegué Pues me O sea Inevitablemente Me alejé todavía más Hace cuenta que Él y yo estábamos así De que así Alejados Y todavía llegué Y me alejé todavía más O sea Así de que completamente Dije Me acuerdo que me dio una crisis En Europa Hijo Eso está Eso está súper fuerte Porque neta Es como Me sentí muy culpable En ese momento Porque me acuerdo Que estaba en el tren Estaba de que Ay bien guayte chica De que estaba en el tren De Barcelona Para Roma Estaba en el tren de Barcelona Y pensando Ay no ¿Por qué Me hubiera pasado esto a mí Siendo tan bella Exitosa Talentosa ¿Por qué mi novio No me dio flores amarillas? O sea Casi casi wey Me sentí muy culpable Porque estaba en el O sea Estaba en el tren Me acuerdo Y él estaba enseguida de mí Y yo me quedé pensando Y luego me quedé así Y le dije Que neta Ya no lo amo Caía la cuenta Ahí O sea wey Dije Neta No siento Ni un gramo de O sea Siento aprecio Siento como que te quiero Como amigo Pero no siento que te amo Como una pareja Y no siento que quiero estar El resto de mi vida contigo Porque él Acaba de hablar con mi mamá Para decirle que él me quería pedir Para casarme Ya ves que en el norte Todos se casan De que A los 22 años de edad Y él era como Que es que yo saliendo De la carrera Yo me quiero casar Con María José Y mi mamá me recuerda Ese momento Este Que él me dijo eso Estábamos sentados Estaba mi mamá Yo Y él estaba ahí Y de que Él empieza a decir eso Y yo no sabía Que él iba a ir a la casa Para decirle eso a mi mamá ¿Me entiendes? Y entonces como que Empieza a decirlo Y luego yo me quedo así Y mi mamá me dice María En ese momento Vi tu pinche cara de terror Dije María José No se quiere casar Ahí no es Ahí no es Me dijo yo sé Mi mamá lo quería mucho La neta O sea Mi familia lo quería mucho Etcétera Pero sí Mi mamá me dijo De que María Y yo dije Ya valió madre ¿Sabes? Y este punto fue De que en junio Antes de irnos a Europa Y ya en Europa Pues dije Que no mames La neta Siento que no lo amo Regresé Nos fuimos a Cancún Porque mi familia Ahora lo invitó a él A Cancún Y pues como que Me la pasé chido Pero nos llevábamos De la verga O sea neta No nos caemos Güey como se la pasaban Viaje y viaje Se llevaban de la verga No nos caíamos bien Como persona O sea Nos la pasábamos peleando Yo tenía un punto de vista Y él era como Pues yo tengo este punto de vista Y yo soy bien Pinche así De que mis huevos Y él era también Muy sus huevos Entonces No había Ni había el suficiente amor Para ceder Porque cuando amas mucho a alguien Aunque seas de tus huevos Cedes Yo Yo Bueno hay persona más huevuda Que yo en el mundo Te lo juro Ni amo Lo que se aferró a la presidencia Tantos años Es tan aferrado como yo Pero por mi novio Sí mi amor Ay sí Sí mi amor Yo tengo la cama Está bien Todo lo que tú quieras Sabes Exacto Entonces No había ni el amor suficiente Para ceder Entonces nos la pasábamos peleando Nos fuimos a Cancún Este Regresé de Cancún Me vine a Ciudad de México Y ya dije Pues bueno A ver qué pasa A ver qué pedo Este Y ahí viene Ahí entra La gran Ay sí 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 A ver Agosto Septiembre Ya Pues andábamos como muy mal Porque era como Él me exigía mucho De es que Márcame y esto Y esto Y yo de que Güey apenas estoy viviendo sola Estoy empezando a pagarme mis cosas Estoy empezando a trabajar Estoy empezando a hacer esto Neta no tengo tiempo Y también no tenía la disposición De yo quererle hablar O de querer estar No pues ya güey Ya estabas en otro capítulo de tu vida Y ya ni al caso Ya ni al caso Ya te llamé los tres años y medio Que quisiste Estos últimos meses Ya güey Llame tú si quieres Exacto Entonces él lo empezó Como a resentir Y me acuerdo que yo dije Como de que No pues ya O sea Fui a Juárez una vez Y luego igual dije De que no sabes qué La verdad siento que esto ya valió madres Yo ya llevaba Ya ves que las mujeres Siempre llevamos mucho rato Pensando en cortar a alguien Antes de cortarle Entonces ya En septiembre Conozco A Daniel Al otro ex Al otro ex Pues ni fue ex A esta persona Este Que fue como algo raro Que pasó en mi vida El casi nada El casi Casi algo Casi algo Casi algo Que son los que más duelen Hijo de su pinche madre Cómo me dolió ese Sí güey Los que hacía algo Duelen demasiado Güey La gente de repente me dice De que güey O sea sacaste O sea le hiciste una rola Al güey que conociste De que en un mes Y a tu ex de cuatro años No le hiciste rola ¿Por qué? Y yo pues es que Fue el que más dolió Sí güey La neta Entonces se cuenta de que Ya salí O sea salí con O sea bueno no Lo empecé a conocer Como amigos Porque güey Teníamos todas nuestras clases Juntos Todas O sea se cuenta que Aparte No te he dicho verdad Era mi vecino Ah no sabía eso güey Güey O sea es mi vecino todavía Bueno no comió donde caga No mijo Ya comió donde cagué Y hartas veces Y cagué donde comí Y comió donde cagué Literal Entonces se cuenta de que Lo conocí Porque entre O sea él entró a la escuela Como que Es que bueno yo estoy en el TEC Entonces es por bloques Entonces en el bloque que él entró Estaba en todas las clases conmigo ¿Sabes? Son cinco semanas De que clases intensivas Todas son con Con un grupo de personas Entonces él estaba en ese grupo de personas En septiembre Y lo conocí Y la neta güey O sea yo lo vi Y se me hizo guapo ¿Sabes? O sea dije que ah O sea como que me llamó la atención Y yo supe Luego luego que Yo también le gusté Porque pues el vato se la pasaba viéndome Pero yo decía de que güey La neta no O sea pues tengo novio Ni al caso Obviamente súper de lejos Y así ¿no? Estuvimos como que Pasaron las semanas Pasaron las semanas Pasaron las semanas Hasta que dio octubre Noche de brujas Noche de brujas Y noche de malas decisiones Este Hace cuenta de que Llego octubre Y para esto Ya nos empezaban a poner Como que en equipos de la escuela Juntos Y sale la conversación De que Güey ¿Tú dónde vives? O sea como que para que No estuviera como que incómoda La conversación Me dice de que No pues ¿Tú dónde vives? Y yo No pues aquí Y él me dijo de que Dije por aquí cerca Y luego me dijo ¿Dónde? No pues aquí Y yo no voy a decir mi dirección ¿Verdad? Claro y todos así Todos apuntando ahí Y ya de que Él me dice de que Me dice No mames Me dijo No me digas que vives en este edificio Y yo sí Y me dijo Que no mames O sea de que literal Me dijo Tenemos el mismo horario de clases Tenemos lo mismo todo Pues vámonos juntos De que de la escuela De que a Pues sí o sea Salimos de la escuela Del depa a la escuela Y yo Ah no pues Simón Yo para esto Yo lo tenía súper tachado O sea La primera impresión que yo tuve De esta persona Pues del Daniel Fue de que dije Que verga O sea como que es Era un white sican Así Pero duro Hermano Ay pero No escupiste para arriba Pero mal pedo ¿Sabes? O sea yo me burlo Como que de que Yo sé que Hasta cierto punto Pues yo soy white sican Pero como que estoy consciente Como del privilegio Y de esta onda ¿No? O sea él era así como De que Ay no papas O sea O sea No sé qué No sé qué Así ¿No? ¿Cómo te fijaste en él? Ay porque tenía una moto Y te está fea Y tú H Literal Ahorita te cuento Ahí vamos Hacia esa parte De que literal El güey era H O sea yo estaba viviendo Mi fantasía ¿Ok? Hace cuenta de que Ay esto me empezó a dar calor Güey Hace cuenta de que Ya O sea nos empezamos A ir a la escuela En su moto Güey O sea el vato Tiene una Ducati Tiene ¿Y tú? Y yo Ay yo pensé que Ibas a decir una italica Ay no Tenía una Ducati Y hace cuenta de que O sea el vato Me empezó a llevar a la escuela Y la neta O sea en este punto Yo ya le había contado Como que a mi ex De que Ay no pues que me voy a llevar A la escuela Este Y sí le dije que era en la moto Y todo Pero fue así como De que él sí me dijo De que Ay pero es que la moto Es como súper personal De que pues Estás agarrada De la persona Y yo dije Ay no pues X De que la neta Me ahorro el Uber Y me ahorro Que pues yo no tengo carro Y pues que él me lleva ¿no? Y aparte otras veces También me llevaba en su camioneta Porque también tiene una camioneta No era siempre lo de la moto Era en ocasiones especiales Y yo era muy feliz Entonces se cuenta de que ya Este Hijo de su madre No puedo creer Que voy a contar esto De que Se da septiembre Y luego ya da De que octubre Para ese tiempo La neta A mi ya me estaba atrayendo ¿Sabes? O sea yo seguía Seguía con mi ex Pero me estaba Atrayendo a Daniel ¿Sabes? No había hecho nada Literal En ningún momento De la relación Que yo estuve con él Jamás O sea Nunca le puse el cuerno A mi ex Nunca Por si querían saber Porque siempre estaba Chingue chingue Que ay que la canción Dijiste que tu ex Que no se quede No le puse el cuerno No le puse el cuerno jamás Físicamente Pero emocional Ah si eso ya es otra cosa Ya Pero yo no lo quería Ya no lo quería Y aparte ya se sabe En el contexto De todo por lo que La neta Por lo que yo pasé Y no es justificación Pero si es El hecho de que Cuando descuidas una relación Cuando descuidas a una mujer O cuando descuidas a una persona Güey es que siento Que ya no te amo Siento que esto Siento que esto Estoy empezando como que A sentir cosas por otra persona ¿Me entiendes? Entonces yo jamás En la vida como que Le di entrada Así de que literal De que ay si Es que me gustas o algo No 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 O sea Primero corté a mi ex Porque dije Verga que estoy sintiendo esto De que no está bien Literal Me acuerdo que un día O sea le mandé mensaje Le dije que oye Es que necesitamos hablar Y no sé qué Y ya cortamos Y él como súper de que negado De que es que no Como es que me vas a cortar Y ya Y tú pues mírame Y yo pues mírame Hacerlo en este preciso momento No güey Eso es lo que deberían hacer Todos los que sean Caballeros de Tipo dignos de valores Sí Ya porque todo mundo dice Es que ya no la quería Ya le puedo curar ¿Por qué no la quería? Pues córtala Córtala ¿Qué tan complicado Decirle oye Ya no andamos Ok Y al segundo siguiente Se la puedes meter A quien tú quieras Pero córtala Exacto Y yo O sea en mi experiencia O sea como en mis vivencias En mi vida O sea mis papás Se divorciaron por una cuestión De cuernos ¿Me entiendes? Entonces para mí También es como súper Mi mamá me llegó a decir De que María Siempre que tú Vayas a estar como con una persona Y si sientes esto Porque puede que te pase Siempre procura hacer esto O sea que corta la persona antes Porque pues sí Es muy doloroso Y nadie se merece Como que ese Que les hagan eso Sea lo que sea Sea que te hayan hecho Lo que te hayan hecho Es una traición Y es algo fuerte Y habla mucho más de ti Que de la relación pues Exacto Entonces no En cuanto yo empecé A tener este sentimiento Dije sabes que La neta No quiero Que pase algo Y yo seguir con Con mi ex Entonces como que lo corté Entonces por eso En una parte de la canción Dice de que corté a mi ex O sea que dice ¿Cómo dice? De que hasta corté a mi ex Y lo hice por ti Por eso te digo Que sí me explotó En la cara Sí De que muy cabrón Por andar de asicona En la canción Por andar de asicona Entonces de cuenta De que la neta En ese punto O sea yo ya Que ya había cortado Con mi ex O sea este vato Ya me empezó Como que a un poquito Más de que Ay no Pues es que ya cortaste Y no sé qué Entonces nos empezamos A juntar Pero ya en los depas O sea que Mis roomies y yo Íbamos de que a su depa Y nos íbamos de que A jugar Mario Kart Pero entre muchos ¿Sabes? O sea no éramos nada más De que él y yo O sea éramos de que Muchas personas Siempre era convivencia Ya no era de estudio No, no Ya era así como Que ya me caes bien Ah y por cierto A lo que iba con lo que Lo tenía muy tachado Era que O sea yo pensaba Que era una persona Así con Menos 10 Menos un millón De actividad cerebral O sea yo pensaba Que era un niño De que así de que Que su papá Le habían solucionado todo Y que O sea y sí es La neta sí es Pero Me empezó a mostrar Un poco de inteligencia O sea como que Una persona consciente Luego hablábamos De temas como de religión O de temas de cómo Pensábamos del universo De cómo funcionaba la vida Y podía profundizar En esos temas Entonces ya Mira tiene una Neurona cerebral Entonces De menos 5 Tiene una Ah exacto Entonces como que Empecé a decir Que ay aparte pues Me gusta Y era como que Pues ya le empecé Como que yo a adornar ¿No? Pero espérate Ahí van las red flags Porque En mi video de TikTok Muchas O sea una de las cosas De las cosas Que más se hizo viral Fue esto de Pues de las red flags Que me dijeron De que güey Cómo no te diste cuenta Que era para empezar O sea el güey O sea bueno Te estoy diciendo las cosas buenas Entre comillas Que era que tenía una moto Cosas buenas Tiene una moto Cosas malas De que Un pinche perro maldito De que O sea Como que era muy atento Y así ¿no? Pero bueno Las red flags Era que güey O sea sus mensajes de Whatsapp Se borraban en 24 horas O sea De que todos Todos O sea hasta En algún punto Como que a mí me dijo Que ay bueno Los tuyos sí los voy a dejar Y no sé qué Yo de que Ah ok Simón Pero Güey Una de las red flags Era esas Otra Fue que cuánto O sea yo no había ido a Sudepa Hasta que ya empezamos Como que a juntarnos Así de que a las dates De no sé De vamos a Mario Kart Y todo este rollo Con mi roomies y así De que llego a Sudepa Y güey O sea Estos si neta me dicen De que güey ¿Qué te pasa? Pinche vieja loca O sea güey De que todo Sudepa De que había de que De que armas De que O sea no armas De que No bueno Sí armas O sea tenía de que O sea el güey tenía de que Pues pistolas y así De que guardabas en un cuarto Y era como que Este es mi hobby De que me gustaría disparar Y no sé qué Luego entrabas a su cuarto Y había de que En toda la cabecera de su casa güey De que O sea como en la parte De atrás de su cama Eran así de que O sea en toda la pared Literal de que Navajas O sea Ay amiga Mucho ojo Y tú decías Ay qué padre Qué romántico Ay güey Yo decía Qué sexy güey No sé por qué Me gusta Ay no Eso está muy Raro güey Güey de que Tenía cuchillos Tenía de que Navajas O sea el güey De que coleccionaba Navajas Este luego También tenía de que Látigos Pero no látigos Como sexys O sea eran látigos De que látigo Para cuando Así de que Para los esclavos Güey así Literal de que Así como De esos así enormes Opresores Literal Y el güey Tenía uno en su cuarto güey Y luego también tenía Qué más tenía O sea el güey Vivía solo Tenía Tenía mi edad O sea tiene 21 Pero pues o sea Prácticamente O sea el depa es de él Pero pues sus papás De que se lo regalaron O sea es así Que niño De que Muy 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 privilegiado Y o sea el vato De que iba a clases También de artes marciales Pero como artes marciales De las fuerzas especiales Güey O sea el güey Tenía un Como un maestro particular Que había estado En la militar De quien sabe Donde chingados De Israel Una mamá así Y el güey tomaba Que clases O sea una vez Me acuerdo que me invitó A su casa Cuando estaba tomando Las clases particulares Güey Y practicaban con cuchillos De verdad güey O sea el vato Terminaba todo navajeado Eso está hot Ah Claro No me juzguen Eso me hacía hot Que se peleara con su maestro Con cuchillos Güey a mí me gustaba eso La neta O sea como que Fue una de las cosas Que como que Pues sí O sea pues yo Por eso estaba ahí La neta Fue como que Literal Mi H O sea así como Tres metros sobre el cielo Yo ahí bien montada En la moto El típico niño malo Típico niño malo Literal Y al mismo tiempo Como que conmigo Era muy tierno ¿Sabes? Entonces era como que Eso es lo que encula La dualidad La dualidad Que tenía conmigo Que eres de un perro maldito Con el mundo Y conmigo seas todo un bombón Así soy yo Mi novio Literal Y si en realidad Eres una perra maldita Ocicona Pero conmigo es de que Sí mi amor Ay sí Así es el amor Así es el amor Y fíjate que Me di cuenta ya después Que yo no estaba enamorada de él O sea yo estaba Enculada Estaba enculada No el amor Era un gusto y te lo diste Era un gusto y me lo di Ese fue exactamente lo que pasó De veridad Yo estaba traficando así Re imácil ¿Quieres tengo una canción ahorita? Gracias No mames La voy a robar Literal me di un gusto O sea fue así como que Llevaba cuatro años En una relación En la que pues todo era como Muy monótono Y muy así como que Ay pues sí Con la familia Y con esto Y fue como que Llegar a Ciudad de México Y ser la hot city girl De que Con todo Carne fresca Carne fresca Y así como que Todo lo que implicaba Conocer a gente súper diferente Y entre ellas Pues conocí a este vato Y pues típico ¿no? De que O sea lo que fue como avanzando Este O sea el vato si era como Que es que no mames Estoy enamorado de ti Y eres el amor de mi vida Y de que neta me volteé A ver a los ojos Y me decís Que eres el amor de mi vida Nunca había sentido esto por nadie ¿Han escuchado el tema? ¿Has escuchado el término Love Bombing? No Es como Este Es algo de lo que neta Nos tenemos que cuidar bien Cabrón las morras Y en general Creo que es algo que Muchos vatos narcisistas hacen Y o gente narcisista también Es el O sea Darte un chingo de amor Al principio de la relación Y que sea como No mames doy mi vida por ti Te amo Eres el amor de mi vida Y de repente de que Apagarlo así De que Ah no pero ¿Quién eres? Eso Hijo de su madre Y así tipo ¿Es one time O constantemente? Puede ser constantemente O puede ser de que una vez Como a mí me la hicieron O sea para mí fue de que Nada más una vez Es que eso es súper manipulador Y súper hiriente La neta Yo conozco No creo que yo la aplicaba Que es La técnica Si tú quieres que te encule alguien Se lo voy a pasar aquí al costo Ay no pero Consejos del diablo Consejos del diablo Y ni modo Si me van a cancelar ni modo Pero así es Ni modo Yo la verdad no se la apliqué con mi novio Porque él sí lo quería de verdad Pero con otros digues Es un Una técnica de la montaña rusa Ajá Porque los seres humanos Lo que más nos atrae A las personas Es sentir Las emociones En general O sea Miedo Adrenalina Romance Tristeza Todo el cuerpo Registra que son emociones Al final de cuentas Ajá Entonces si tú quieres Súper encular a alguien Es tener una montaña rusa A veces arriba A veces abajo Y así Y se los juro Que es Infalible No es sano Lo quiero repetir No lo recomiendo Y menos si quieren Como que sea Pues una relación bonita Informal Pero sí güey Te lo juro Que se enculan Porque se enculan De que un día De verdad me encanta No sé qué El otro día No vamos a salir Tres días Y luego después Te amo Vamos a salir No sé qué Y después Es que me gustó otra chica Así te lo juro Que te va a volver Loca Y como te vas a sentir mucho Y luego Ay coraje Y luego no sé qué Estás de qué Estás Ajá Te va a Como A enganchar A enganchar mucho a esa persona Entonces ahí les pasa La amarre al costo No pues es amarre Pero igual como dices Es para alguien Con el que no quieres algo bien Exacto Porque al final de cuentas No va a resultar como es Pero pues si te quiero dar un gustito Y quieres traerle Que a tu crush Aquí de pendejo Porque pues alguna vez Se te pasó el lanza No manches El Daniel escuchó un consejo así De que antes de conocerme Yo lo conozco Yo se lo di antes Y no mames O sea la neta Estuvo de la chingada Me hizo eso Pero en vez de traerme así O sea fue como que Pum 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 Y luego de que Así de que Me aplicó la Luis Miguel ¿Sabes cuál es esa? ¿Cuál, cuál, cuál? La de Esta anécdota Mi mamá me la contó Porque fue como muy conocida En los dos miles bajos Que fue que Luis Miguel Y Mariah Carey Que salían Y vivían juntos Y era así ¿no? O sea que se amaban Y todo Bueno se amaban Y un día O sea de un día para otro De que así de la nada Luis Miguel De que le cambió Todas las cerraduras A la casa De con la que vivía con ella Le dejó de hablar Le dejó sus cosas afuera Y literal Mariah nunca supo nada de él O sea el güey Decidió no darle explicaciones Y simplemente la mandó a la verga Me aplicaron la Luis Miguel Y me la aplicaron Delicioso güey O sea se cuenta que Hasta pareciera que Mi ex me echó La pinche sal güey Porque Fue como la primera relación Que tuve después de salir de De con la relación De cuatro años Que por cierto Algo por lo que me han estado Criticando un chingo O sea que un chingo La neta en redes sociales Es el hecho de que Yo cuando corté con mi ex Hice un tiktok Diciendo de que güey Es que la neta No sé estar sola O sea de que Tengo que estar sola un tiempo ¿Sabes? Y como luego luego Salí con Daniel Y la neta No les dije a mis seguidoras Porque sabía que me iban a juzgar Y así Fue como que la neta Me sentí güey O sea somos seres humanos O sea no siempre vas a No siempre vas a ser Congruente con lo que dices No siempre vas a A cumplir Las cosas que Las expectativas Que tú solita te pones ¿Sabes? O sea porque yo me puse Como el estándar O la expectativa De mí misma Decir güey Ya vas a estar sola Si cortas con esta persona Ya no vas a tener nada con nadie Vas a estar de que Tú solita Vas a aprender a estar sola Porque nunca has tenido Dejado de tener novio ¿No? Entonces yo Malamente lo dije en redes sociales Entonces cuando empecé Y ahora incluso que tengo novio otra vez Es como de que güey De que no mames todo lo que dices De que me lo paso por los huevos De que no tiene validez A ver güey Que una persona No O sea Decida vivir su vida de cierta manera O tal vez no sea No cumpla con lo que dice Por alguna razón Si a ti no te afecta En qué chingados Te importa Te importa ¿Sabes? Es como Si dices Voy a ir al gym Tipo toda la semana Y faltas ¿Qué güey? No te hace ni más ni menos De que Exacto Persona humana O valiosa O lo que sea güey No te define Obviamente Si ya internamente Pues Como vas a terapia Sí Trabajarlo Y que no sea como dependencia Pero tampoco Si ya después Conozco a una persona Que vale la pena No lo vas a decir que no Porque te prometiste Decir Ay voy a estar sola Y luego llega el amor de tu vida güey No a la verga Exacto Nada de que una lloradita No te solucione Si no se da Literal güey Y la verdad mucha gente Me ponía como de que Güey por favor ve a terapia Y yo de Güey si voy Para empezar si voy Y segundo Güey ¿Qué te importa? No te estoy haciendo nada O sea yo te cuento Como mi contenido Son mucho Como consejos Y son mucho vivencia Decirle güey no Si tienen la oportunidad De evitarse este pedo Por favor evítenselo Es como Ya no tiene validez Nada de lo que dices Ay güey O sea Porque soy un ser humano Porque la O sea la cago Porque tengo mi vida Porque estoy aprendiendo Mis lecciones No tengo ya derecho A decir las cosas Que me gustan decir O decir las cosas Que yo pienso Que yo como Como amiga Le diré a otra amiga Que güey a ver o sea Que justo es eso Que la gente no entiende Que una cosa Digo si hay De congruencias A incongruencias Si fueras como de que Ay si yo los amo a todos Si lo criticas a todos Pues si es no mames Pero por ejemplo Pero por ejemplo No sé Todos le decimos A nuestras familias No vale demasiado No le lloras a un hombre Y nosotros le lloramos a un hombre Güey Todos lo hacemos Cállense la verga Literal Es como esa clase de cosas Que dices güey Son Son ¿Cómo se dice? Indefense Es indefense Inofensivas Inofensivas O sea es inofensivo Yo estoy viviendo mi vida Estoy aprendiendo mis lecciones Aprendí mi lección Con este cabrón Y yo te puedo decir Ahora Y puedo darle consejos A todo mundo Decirle que güey Estas son red flags Por favor me paso a mí Que no te pase a ti ¿Me entiendes? Y es como yo aprendo Yo hago mis pendejadas Para que tú no las tengas que hacer Claro Si tienes la oportunidad De andar con alguien Que tiene moto Es aprovechala Por favor Al chile Literal güey Al chile güey O sea a esa gente Le gusta vivir al límite Güey De que neta si tienes moto El güey no se ponía casco Ahí está El vato neta quería Si no se cuidaba la cabeza Que te iba a cuidar a ti Literal No güey Aparte otra anécdota De esa relación Es que una vez De que nos fuimos en carretera Aquí la carretera de Toluca Güey Nos fuimos a 250 kilómetros Por hora en su moto Güey Y yo mira Agarrada Zurrada Cagada Miada Bien Güey me estaba cagando de miedo Yo no sabía que el güey Le daba tan rápido Así como en la película De tres metros sobre el cielo Que la morra está de que Ya che Ya che por favor Y yo Literal yo de que Daniel De que no me escuchaba Del ruido que hacía Literal Y era como de que O sea güey Al final ya fue como Güey bueno Pues al chingón O sea Si me muero Pues me muero Que me cuide Jenny Rivera Literal güey Y como Como te aplicó Locus Pocus Como dijo O como Supriste que te gustó Pues Obviamente porque no te contestó Pero como Pasó Si Ahí les cuento esto Y ahí les cuento Como me humillé después Porque no conté No conté como me humillé Güey No conté No conté lo peor En mi tiktok Porque me dio vergüenza La neta Pero aquí mira Vamos a echar toda la sopa Este Básicamente O sea el güey De un día para otro Como que si lo sentí seco Pero dije que Ay güey O sea X Fue un mal día Fue un mal día güey X Me acuerdo que Esa semana mi mamá vino Me vino a visitar Porque mi mamá estaba de que Güey te estás volviendo loca Por favor para O sea yo le conté a mi mamá Como que este vato Y neta mi mamá Fue como red flag güey De que red flag De que neta Que estás haciendo Nunca se equivoca Entonces mi mamá Y me dijo de que O sea Se le hizo raro que cortara A mi ex de 4 años Y luego que estuviera yo Haciendo esto Y luego que yo Como que en ese tiempo Dejé de hacer contenido Dejé de trabajar Literal me valió madres Y empecé como que Nomás a meterme En la relación con este güey Mi mamá me dijo Que neta Tengo que ir O sea de que Vino a Ciudad de México Y me visitó Entonces ese fin de semana Yo estaba de que distraída El güey se fue a Valle de Bravo Con unos amigos De que vámonos a Valle güey Y el güey se fue Y mi mamá estaba Entonces yo dije que güey Pues X O sea pues el vato No me está hablando Porque de repente Me dejó de platicar O sea hablamos todos los días Y de repente no ¿no? Este Mi mamá de que De quien pues estuvo conmigo Me estuvo como dando consejos Me estuvo la neta así Mentando la madre Diciéndome que güey No te estás comportando bien Las cosas no las estás haciendo bien Pero ya ves Aunque tu mamá te diga Tú no le haces caso Y era como que Ay me vale madres mamá De que ay sí está De que sí Ven a Ciudad de México Porque estás O sea de que preocupada por mí Pero pues en realidad De que pues yo voy a hacer mis huevos ¿Me entiendes? Dime todos los consejos Que no voy a seguir Exacto Entonces vino El güey no me estaba hablando Y el lunes Que regresó O sea yo le mandé un mensaje Y le dije que oye ¿Qué onda? ¿De que estás bien? ¿De que por qué no me has hablado? ¿De que todo bien? Y el güey no me contestó Y nos íbamos a ir el lunes De que juntos a la escuela Entonces yo dije Que güey A ver o sea como Entonces güey Yo dije no Pues este vato no me va a contestar Yo me voy sola a la escuela Llego a las clases Porque pues obviamente Estamos en todas las clases juntos Me voy con él Me siento con él Y el güey de que Así de que Pues X De que ay hola Me decía Jibi No sé por qué chingados Me agarró ese Ese apodo De que hola Jibi ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Y el de que bien Y yo de que ¿Por qué no me contestaste? Y le digo Ay no pues Así como rodeándome la pregunta ¿No? Y yo cabrón ¿Qué pedo? Y ya de que El vato se va No lo veo Teníamos todas las clases juntos Se salta todas las clases Ya no O sea pues no lo veo Llego al depa Le vuelvo a mandar mensaje Y le pongo que Daniel O sea De que siento esto Ya yo ya lo percibía Dije que la neta Percibo esto Percibo que tú ya Como que Algo está raro No sé qué pedo Pero pues la neta Pues qué pedo De que De que güey Al menos dime en persona ¿No? No me contesta El día siguiente Volvemos a tener clases No va Y no me contesta Y oye que güey Qué pedo Pasan los días güey Ya para esto El miércoles El miércoles No teníamos clases juntos O sea el miércoles Era como que día libre Y luego de que el jueves Sí teníamos Pero el jueves yo no fui Entonces se cuenta De que el jueves Yo le mando mensaje Por última vez Y le pongo de que Daniel Esta es la última oportunidad Que te doy De que para que me contestes O si no ya De que por favor Déjame mis cosas O de que voy a ir por mis cosas A tu casa A tu EPA Porque güey Para esto yo Estuve viviendo en su casa De que quedándome a dormir De que dos semanas seguidas De que así de que Durmiendo Y dejé mis cosas Y mis calzones Y mis todos güey Literal Ya se pido de dientes Se pido de dientes Y todo Entonces se cuenta De que dije Güey O sea pues obviamente Como que mi última Así Mi último intento Fue decir de que Güey voy a ir a su casa Y obviamente Vamos a platicar las cosas Porque me va a dar mis cosas ¿Sabes? No sabes la que me aplicó Te las mandó por alguien O te aplicó la Luis Miguel Dime que no Me aplicó la Luis Miguel No Pero espérate Te va Se cuenta de que O sea el Su torre de departamentos Está de que literal Güey O sea bajo de que dos pisos Y luego tomo otro elevador Y ahí está ese güey ¿Sabes? Entonces se cuenta de que Está así de que Luego luego O sea bajé Yo bien empoderada Me fui súper bonita Dije de que Ay güey Obviamente esto es una mental De madre para él Porque o sea es como A ver Vengo por mis cosas Y el güey de que Ya le toco la puerta Y me abre la señora Que pues sí Que trabaja en su casa Que le limpa Etcétera Y hace cuenta que Me dice de que Güey O sea para esto Le acababa de mandar El mensaje de que Yo iba por mis cosas ¿Sabes? O sea Él no había tenido tiempo No hubiera tenido tiempo Para echar todas mis cosas En una caja Entonces él ya había hecho eso Desde antes Güey Llego Y la señora me recibe Y me da la caja Con mis cosas güey Así Y dice que Ah si vienes por esto Y me las da Y yo Ah chinga chinga Yo pensaba que iba a llegar Que iba a entrar a su cuarto Y que iba a agarrar mis cosas Yo para echarlas Hasta llevaba una bolsa De que para echar las cosas De que en mi bolsa ¿Me entiendes? Y nada O sea literal Ni siquiera me abrió él Él estando en su casa Güey Eso sí es humillante Humillante güey Humillante Pinche perro Pocos huevos Mucha pinche moto Y los huevos No pues se le quedaron En la moto atorados güey Allí en Valle de Bravo No sé dónde verga Literal güey Entonces se cuenta de que Ya la señora me da mis cosas Y yo de que me quedo así De que qué pedo No lo proceso Voy a mi depa Y en eso le marco a mi room Y le digo Que güey Que acaba de pasar Y me dijo No mames De que voy a mentarle la madre Mi room es como súper explosiva Y me empezó a calentar el hocico Y me empezó a calentar la mente güey Entonces dije Que no mames Obviamente voy a ir a confrontarlo ¿Sabes? Me regreso Y le toco otra vez güey Ay no güey Puta madre Neta sí me súper humillé No no importa Güey A segunda que le toco Y ahora sí que envergada güey Así de que Así Y de que en eso me abre otra vez la señora Y yo de que De que está Daniel Y me dice De que sí Pero es que no O sea casi que sí Que sí pero no te quiere ver Y yo de que Ah chinga chinga A mí no me van a querer ¿Quién no me quiere ver? Y güey De que literal De que abro su puerta Y la señora como que se puso así De que en la puerta Y yo de que con la señora De que literal La hice de lado Y la señora forcejeándome O sea la señora agarrándome Para que no entrara al departamento pues Y yo de que De que Daniel Y así que gritándole De que Daniel Daniel Y literal O sea el güey no contestaba No mami Espérate Y viene lo peor Ay no mames A veces como que se me olvida Lo intenso que está esta pinche historia güey Y hace cuenta de que Ya entro a su departamento Y la señora de que De que es que no quiere verte Y no sé qué De que no No entres Y no sé qué Y yo de que Daniel Y ya en eso me contesta Y me dice de que ¿Qué pasó? Y yo de que ¿Dónde estás? Y dice que no Pues en mi cuarto Paso a su cuarto güey Adivina qué Dime que no está con alguien más No mames Estaba con una morra güey Y que yo conocía O sea que yo Que habíamos salido de peda juntos No estaban de que encuerados Ni nada Pero güey Estaban de que O sea güey Estaban en su cuarto Con la puerta cerrada Y de que Sentados de que en la cama O sea acostados de que Uno enseguida del otro ¿Sabes? O sea Hace cuenta que la cama Estaba de que A ver La cama estaba así Ellos estaban como Volteando a ver a la cabecera Y el güey estaba aventando De que una pelota Como a la Ah se aligando pues O sea como Sí Sí rebotando Sí rebotando la pelota Y estaba así De que así como súper De que Troy Bolton Saque from según el güey Y de que en eso Abro la puerta güey Y el vato de que Le vale verga güey De que ¿Qué onda Jevi? ¿Cómo estás? Y yo Güey veo la morra La morra es modelo güey De que modelo Modelo de Vogue Y yo de que Vete a la verga güey De que vete No mames De que no puede De que no puede ser No me puede estar pasando esto a mí A mí no por favor güey Entonces Y la señora de la ciudad Así de que te lo dije Huerta pendeja Te estaba cuidando Literal güey Y nada que literal La señora me estaba cuidando No me había pensado Fíjate Y de que la chava O sea como habíamos salido De peda juntos O sea la morra de que Hola majo ¿Cómo estás? Qué bonita te ves Y yo Ay güey O sea güey Nada en contra Yo nada en contra de ti Reina Este pendejo Que nos trae a las dos Como pendejas ¿No? Y yo de que Pues sí ¿no? O sea la chava Pues súper con la cola Entre las patas Y el vato Pues unbothered Esa es la palabra güey Así como lo puedo ¿Cómo se puede decir güey? De que neta le vale madre Sin vergüenza Sin vergüenza güey Y de que me volteé a ver Y me dice Le dije que tenemos que hablar Me dijo de que No tengo nada que hablar contigo Y yo Güey Mi cerebro no lo puede asimilar güey O sea Cuando alguien te dice O sea de que El viernes me estaba diciendo De que güey te amo De que me quiero casar contigo Bueno el jueves De que la semana pasada Antes de que se fuera a Valle Y luego de que de repente Voy a tu casa güey Te encuentro con una O sea güey O sea mi cerebro De que güey ¿Qué pedo? O sea ¿En qué momento esto está pasando? ¿Sabes? Y dije que Ok Y luego me dijo Que es que no tenemos Nada que hablar Y yo de que Sí Ahí fue Esto lo omití Lo omití En el story time de tiktok güey Porque aparte que iba a estar muy largo La neta sí me humillé güey Una de las muchas veces Que me humillé Fue que le dije Que como que le rogué Le dije que Es que sí hay que hablar O sea no le dije que por favor Pero fue que es que sí hay que hablar Y ya que Se para Nos vamos al cuarto de enseguida Y me dice que No pues a ver qué De que qué pasó De que así el güey cínico Y yo de que güey O sea a ver Acabo de llegar Estás con una morra De que no me dijiste nada El lunes no fuiste a la escuela El martes no fuiste a la escuela No me contestas los mensajes O sea Que verga Le dije Me estás gosteando Le dije Ten los huevos para decirme en persona Que no quieres nada conmigo Y me dice de que Es que sí te dije Y yo Y yo güey Me estoy volviendo loca ¿O qué pedo? De que ya sabes Quisofrénica ¿Qué? Literal güey De que en qué pinche momento Me dijiste Que ya no quieres nada conmigo Le dije que ¿Cuándo me dijiste Daniel? Y me dice de que O sea te dije que estaba cañón Güey El miércoles Punto el miércoles Hablamos Y me dijo de que Es que la lenta está cañón Porque como que me externó Una inseguridad ¿no? De que me dijo Es que está cañón Porque me da miedo Que vayas a ir a Juárez Porque pues yo soy de Ciudad Juárez Y que regreses con tu ex Porque estuviste mucho tiempo con él Y fue como una Para mí fue como que externó Su inseguridad Sí fue como que que hueva Pero no es como ya No hay que andar Y voy a andar con otra Y me dijo Pues sí te dije Y yo güey No me dijiste Y me dijo pues sí Te dije ese día Y yo güey No es cierto güey Nomás me externaste Una preocupación Pero no me dijiste Que no quieres estar conmigo ¿Sabes? Y me dijo no Pues viene de esto Y no sé qué Güey Una piedra El güey no me dijo nada O sea nomás me dijo eso No quiso sacar más información No fue vulnerable En ningún momento güey Yo la neta Sí lloré güey Y yo sí estaba de que Güey estaba así Güey soy cáncer güey Yo lloro por todo También que no se emocione tanto Porque yo lloro por todo güey Entonces o sea me puse a chillar Y ya le dije que Güey la neta O sea sí me acuerdo que le dije que güey La neta que de la verga O sea le dije no puedo creer Que no puedas ver Que te estás portando Como un culero Ojeta Un patán Y me dijo de que no pues Ah sí güey De que siento mucho Que lo veas de esa manera Este La neta quiero que sepas Que pues si estamos De que terminando así O si estamos Güey Un pinche narcisista De que si esto está terminando Es porque Pues tú quieres que termine De que tú eres la que está terminando esto De que yo solamente Te estoy dando tu tiempo Para que proceses tu duelo El duelo de tu relación pasada Y yo Güey Sentía que me volvía loca Güey creo que nunca había escuchado Algo tan pinche de psicópata Güey está psicópata güey Güey está sociópata Psicópata Esquizofrénico Mal Me metí con un psicópata güey Luego fui con mis roomies A la verga Está medio calor güey De que fui con mis roomies Y les conté Me dijeron de que güey No cabe duda Que ese güey es un psicópata Lit No cabe duda güey Y yo Verga si es un psicópata Güey hasta la fecha Yo sé que ese güey es un psicópata Claro O sea a ver Red flag De que el güey se portó así Y luego de que Cuchillos Y de que Artes marciales Y de que muerte Y de que el güey estaba acuchillado ¿Hace cuenta que esta parte Como del brazo La tenía así de que Toda abierta güey O sea bueno no abierta Pero así con una Con una herida así Ojete De que una vez Lo acuchillaron güey Y siempre que le preguntaba Que le había pasado Era no pues es que Fue en un antro Porque defendí a una amiga Y luego güey Otra vez me dijo Que no es que fue Que en un bar O sea siempre cambiaba de lugar Y luego de que no Porque es que a mi amiga Le pasó esto Pero siempre cambiaba La historia güey Y yo de que Hermana red flag güey Hermana Quítate la venda Ay si güey La verdad no sé que pedo La verdad si me pasé Y sabes si te quedo Con la chica o no Con la modelo o no No También se la aplicó Pues no sé si O sea no sé si se la aplicó Pero pues la chava Me sigue y todo De seguro va a ver esto güey Hermana No pero la culpa no es de ella Le mandamos un beso Bueno yo te amo Eres muy bonita Sí Pero sí güey O sea De que pasó Bueno pasó eso De que ya como que Terminamos de hablar güey Me salí del depa Me puse a llorar Llegué con mi roomie Le dije güey Me acaba de hacer esto Este cabrón Me dijo güey No te la creo Porque ellas veían Que el vato estaba babeando Por mi güey O sea Dizque O sea ya es de que Vivieron como todo el El Pues sí O sea como el proceso Que el vato neta Iba a mi casa Y era de que güey O sea de que Es que majo De que doy mi vida por majo Así güey Literal De que lloraba De que íbamos al antro Y el güey de que llorando Porque es que la amo demasiado Así güey Güey Qué loco Neta no puedo creer A la Virgen Güey está así De que esquizofrénico Loco psicópata Y Ya de que pasó eso Güey Yo toda esa semana Estuve muy sacada de pedo O sea neta Era como de que güey Está igual o se bajó Yo estaba así como Que güey Qué pedo Qué está pasando Luego me empezó a caer El 20 Que dije Que no mames Hasta cierto punto güey Sí dejé a mi ex por él Algo que tenía como seguro Algo que tenía como A gusto Que era como que Bueno güey Pues no es O sea no es algo Que yo con lo que me quiero Quedar toda mi vida Pero al mismo tiempo Como que me da seguridad O sea pues Sí fue Yo te 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 Todas las Baba güey Este como que Sí fue una de las razones Por las que Más bien me dieron el El ¿Cómo? Courage Courage Sí El coraje Como las ganas De querer Pues sí como cortar a mi ex Entonces fue como que No mames Me quedé como el perro De las dos tortas De que ni con uno Ni con otro Y me quedé con la cara Pero mira Ni como el perro De las dos tortas Porque para mí Era dos botes de basura Exacto Entonces mira De no comer basura A comer nada Me prefiero con comer nada Literal Exacto No pues qué buenas Qué buenas te sacas Y todas me las saco El culo No creo que dijiste El culérrimo Qué bonito culo Me encanta Muy inteligente Culo de poeta Ajá Y hace cuenta de que Pues ya pasó esa semana Lo estuve como que asimilando Güey El vato Nunca me buscó Nunca Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Nunca me volví a buscar Daniel Si estás viendo Chinga tu cola Nunca jamás en la vida No me vas a cuchillar Porque luego Después me encuentro Un antrecavum Cuidado Por eso de repente Como que sí tengo cuidado Con las cosas que digo de él O sea Digo su nombre Porque güey Hay un chingo de Danieles En el mundo Sí, imposible Pero pues la neta tampoco güey Si me da un poquito de miedo ¿Sabes? O sea Que es mi vecino güey Y tiene cuchillos O sea No Y tiene una señora Que te va a prender Simón güey Entonces se cuenta de que O sea Ya pasó como que este pedo Este Como que Lo lloré Este Ahí fue cuando surgió Como que la idea De hecho me puse a escribir Un día de que dije Que güey Neta tengo un coraje atorado Con este cabrón Y me puse a escribir Y ahí fue cuando Como que salió Parte de la canción De me da igual Que también la hice con Dos productores Y dos compositores buenísimos Que obviamente Me superabrieron el cerebro Para saber Como yo quería traducir la canción Pero al mismo tiempo Fue como de que güey Neta tengo que sacar esto De alguna manera Y lo voy a hacer Como mi hermana Shakira Monetizando Facturando Claro O sea güey Tienes que darle la vuelta A las cosas Porque si no te vuelves loca Güey Con esta situación Yo estaba de que güey Me voy a volver loca güey O sea Y ahí les va Como me humillé Varias veces güey Porque esto no fue todo güey No 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 ¿Cómo? Yo dije Ay mira Ya vamos a la parte bonita Ya vamos a lo lindo Pero no 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 Esto No se lo Güey Solamente lo sabe Mi mejor amiga güey Solamente Y ahora Cientos miles de personas Y ahora miles de personas Y Fredo güey Es que güey Si yo tengo ese efecto Que siempre sacó el chisme A la gente Me dan ganas de contarte las cosas Si No le voy a decir el truco Hasta cuando se Cuando se haga el podcast El último capítulo Le voy a decir ¿Cómo le hago? Ay ¿En serio? Sí, claro No mames Este bueno Hace cuenta de que Pasaron como dos semanas De que el vato me gusteó Y yo me estaba Güey Cuando una persona te corta así Como que de su vida Neta piensas mucho las cosas güey O sea piensas de que güey Es que tal vez fue mi culpa O sea tal vez yo le ¿Qué hice? ¿Qué hice yo? ¿Sabes? Entonces fue como de que güey ¿Qué hice yo para alejarlo de esa manera? O sea si el güey vio algo O de que güey Como yo ¿Cómo reaccionaría? ¿Cuál sería la razón Por la cual yo reaccionaría Como él reaccionó? No pues porque vi algo ¿Sabes? De que no mames Vi algo y le quiero dar En la madre esta morra Y me enojé Y ya te corto mi vida Porque vi algo Y dije güey ¿Qué pudo haber visto? ¿No? Entonces como que empecé A hacerme muchas puñetas mentales Y empecé a pensar de que güey Tal vez es mi culpa Tal vez fue como que mi responsabilidad Luego mi psicólogo Me dijo de que güey Es que eso es un efecto De cuando una persona Te hace eso Es este abuso psicológico literal O sea O sea abuso psicológico Que una persona te haga eso De love bombing De que te den mucho amor Y luego te lo corten Literal te quedas meses Puedes quedarte hasta años Pensando en esa persona Literal Puede que no Porque estuvieras súper enamorado De esa persona Pero por el hecho De que nunca supiste Qué pedo ¿Sabes? Sí es como un tipo de tortura Es tortura literal Y es algo inconcluso Y es algo que nunca se cerró Entonces Yo me empecé a hacer puñetas mentales Y me acuerdo que yo le decía A mis roomies De que güey De que güey Neta a ver Hermanas De que güey O sea Si tú le marcas a tu ex peda De que marcándole Imagínate si tu ex Fuera tu vecino güey Que puedes ir y bajarle Y tocarle ¿Me entiendes? Claro La facilidad de poder cagarle Y humillarte Es muy fácil Entonces yo lo hice Así cuenta de que Le dije a mis roomies Me acuerdo un día De que güey Me dio la loquera Y les dije de que Güey Es que si alguien No me amarra A una silla En este momento Voy a ir Y le voy a tocar Y no solamente eso Le voy a rogar De que vuelva conmigo Yo empecé a querer decir Lo voy a golpear No le vas a rogar No hombre Te voy a rogar güey Y hace cuenta de que En ese momento Me dio mi crisis De que güey Neta Y si dije Verga Si tengo que trabajar En el psicólogo El no querer estar sola güey Porque en ese momento Yo estaba con ese güey Porque no quería estar sola Nada más Entonces hace cuenta de que Literal mis roomies De que güey Neta te voy a cerrar la puerta Güey De que neta neta Güey Obviamente al final de cuentas Por más que tú le puedes decir A tu mejor amiga De que güey Neta no me ¿Me pasas un Kleenex? Por fin Sí, no vayas a llorar No, 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 no No voy a llorar Me voy a quitar la grasa De que güey Por más que quieras Como que Este Que tu amiga te diga Que güey No me dejes hacer esto Lo vas a hacer güey Te vale madres La neta Sí, eres un adulto ya Exacto Entonces hace cuenta Que yo les dije A mis roomies De que De que güey No sé qué Güey Me dijeron Sí, sí, sí Simón, Simón Güey Me cuidaron Hasta las 12 de la noche A las 2 de la mañana Me salgo de la casa güey Y pues voy y le toco Y hace cuenta de que Güey Esta es una historia muy cagada Porque hace cuenta de que Le toco al vato Bueno Bata y un chingo Obviamente un chingo Para tocarle güey De hecho tengo unas historias En mi O sea de que Guardadas en mis close friends En las que yo estaba De que güey Es que le voy a ir a tocar Y estaba aquí temblando güey De que güey Estuve fácil 40 minutos Pensándolas Y sí le tocaban O sea güey De que pasaba su epa Y estaba así Y era como que no No, no, no Pero no Mejor no lo voy a hacer Y luego otra vez De que así Hasta que me agarré de huevos güey Y sí le toqué Y güey Hace cuenta que Le toco Y No me abre No No, pero espérate Espérate De que no me abre Y yo de que no mames De que qué pedo Y eran como las Sí que Sí, ya era muy tarde Era la madrugada güey Y Pero yo sabía que el vato Era jueves Y el vato de que salía de antro Y así o salía con sus amigos Entonces hace cuenta que dije Que no mames Pues tal vez no está ¿No? Y ya de que me queda afuera güey Neta Güey Estuvo muy humillante güey Me queda afuera De que unos 30 minutos Esperando a ver si llegaba De que él con sus amigos O algo ¿Sabes? Y hace cuenta de que En eso le marco a mi roomie Que también estaba Una de mis roomies Como que había salido también al pedo Y le dije que güey Checa si está de que la moto de Daniel Si está de que su carro Y ya me dice que no güey No está ninguno de los dos Y no sé qué De que O sea Salió Y yo Ah no mames Ok pues lo voy a esperar güey Como Hachico Esperando a sus pechos No mames Literal güey Estuvo súper humillante Y hace cuenta que Lo esperé Y sí O sea sí lo esperé Y llegó puntu de que No sé ni qué hora era güey Llegó como unos 20, 25 minutos después Gracias al cielo güey No me humillé tanto Porque te lo juro Que si me hubiera tardado Dos horas Dos horas me tienes ahí güey No mames Y hace cuenta que En eso Uy pero también Para él que pálida Y me quede llegar Y que esté la morra Que estuvo en cine Que sordeaste Y que güey Que me ocurre Tan pinche loca He de decirlo He de decirlo He de comentarlo La neta güey La neta Y hace cuenta que En eso O sea Yo estaba como Un poquito de lejitos Yo o sea me esperé Hace cuenta que está O sea su torre de departamentos Dice que está su depa Y luego Enseguida Hay como un pasillo Entonces como que El pasillo da poquito Entrada que puedas ver Que qué está pasando En el depa ¿no? Entonces hace cuenta que Yo me puse en ese pasillo Pero en ese pasillo Había unas plantas güey O sea Como que Güey Me estoy imaginando Todo en mi cabeza Güey Espérate En eso ya escucho Que llega Que el vato Que con su amigo Escucho Y los veo Porque como que Ese pasillo Tiene como ventanales Entonces se puede ver Entonces cuenta que Veo Pero güey Yo estaba muy cerca güey O sea A huevo que ellos Me podían ver güey Entonces güey No me ves ahí De que escondía Atrás de las plantas güey De que literal Los veo yo en eso En chinga Y que no mames ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me puse atrás de la planta güey No mames Güey Me escondí Atrás de la planta güey Y me dijiste que Había llegado con una morra No mames Pues Te da la pálida Me da la pálida güey Pues ya me había dado la pálida Pero hubiera sido Triple pálida güey Y se cuenta que En eso O sea Ya que me escondo Me escondo detrás de las plantas Y Me quedo Güey Me quedo esperando A que salga el amigo Porque dije güey Ni de Todavía esperé todavía más güey Dije ni de pedo Voy a esperarme O sea No voy a entrar O le voy a decir Mi plan era Entrar Que me abriera la puerta Y besarlo Yo no iba O sea No iba a hablar las cosas Yo solamente quería besarlo Y que él me siguiera el beso Y maybe Solo un beso Del verdadero amor Podría despertar el psicópata Literal Literal güey Entonces Yo dije que güey Le voy a dar un beso Y obviamente me lo va a seguir O sea Obviamente güey Y de que O sea Dije güey Obviamente no voy a hacer esto Cuando esté su amigo Porque obviamente Pues el va a todo hacer Como que hay O sea Morra de que Aléjate Que incómodo Que incómodo ¿Sabes? Entonces ya fue como de que De que dije güey Me voy a esperar Que salga su amigo Y yo ya me sabía Como su dinámica Entonces el amigo llegaba Y se iba de que luego Luego Y ya De que me esperé güey Veo que el amigo sale Y en cuanto sale el amigo güey De que me esperó dos minutos En lo que baja Y todo el pedo Y entro O sea de que Paso y ahora sí Le tocó la puerta güey ¿Tú qué piensas Que pasó? Ay no No quiero saber güey No estuvo Mira He hablado con mis mejores amigas Y les digo de que güey La neta no pasó Lo peor que pudo haber pasado Pero sí estuvo culero Güey O sea Pues le toqué la puerta güey De que le toqué bien O sea Sí se escuchaba el timbre Porque luego me puse a pensar De que güey Tal vez no se escuchó el timbre Pero güey Le toqué Yo sabiendo que estaba despierto Yo sabiendo que estaba Que su amigo se acaba de ir güey Y no me abrió O sea el vato Hace cuenta que Él tenía como una ventana En la que se veía como una persiana Y él podía ver hacia afuera Pero yo no podía Ajá Y el güey O sea Vi como el reflejo de su celular güey O sea De que Detrás de la ventana Y el güey vio Que yo estaba ahí Que le toqué la puerta Y decidió no abrirme güey Yo tampoco te había abierto la venta Güey Qué miedo Yo así No pinche vato Pocos huevos la neta güey Sí güey Le valió madre Y no te juzgo porque yo he sido esa mujer Ay sí güey Ni modo Todas lo hemos sido güey Y la neta O sea siento que me ayudó hasta tener empatía Para Porque yo de repente era que Güey es que cómo No sé qué No güey Yo Yo la reina de güey Mándalo a la verga A mí me pasó ¿Sabes? Entonces Sí A uno enculado hasta la más perra Y estaba enculada Porque estar enamorada güey Es muy diferente a estar enculada No sí sí Es estar enculado Estar como Así obsesionado Como Me obsesioné güey Literal Me obsesioné güey Luego me pasaba que como es mi vecino güey El cajón de su estacionamiento Está de que súper cerquita De que así de que das la vuelta Y está en el de mis roomies Yo no tengo carro Pero mis roomies sí tienen Entonces siempre que yo pasaba O que me iba con mis roomies Y que a alguna parte Y pasaba por el estacionamiento Yo siempre así de que ¿De que estará? De que estará no estará Y luego veía que sí estaba Güey O sea Luego me volvió a humillar un poco más No ya no por favor Güey Pasó lo de su casa güey De que pasó lo de Sí de que Que fui Y que no me abrió Y luego Me acuerdo que Una de mis mejores amigas Se llama Tay Güey también es creadora de contenido Güey está cagadísima de risa La voy a buscar Sí güey búscala De que le dije Que güey Es que si le mando un mensaje Y me dijo Que güey sí Mándale mensaje me dijo Para que tú cierres O sea El punto de vista de nosotras Era güey Sí mándale mensaje Para que cierres ese capítulo ¿Sabes? De que Ya lo fuiste a buscar Para cerrar y no quiso Que cerrar el capítulo Güey Era como de que Yo soy De que soy tan madura De que yo te voy a mandar Mensaje para cerrar este capítulo Y le puse algo así como De que güey La neta te mamaste Pero quiero que sepas Que yo no sé O sea No güey Si estuvo muy bien el mensaje Ni siquiera te quiero decir Exactamente que decía Pero si era básicamente Un como de que güey La neta Como que perdiste Muy Jenny Rivera De que perdiste una mujer Que sí valía la pena Que sí te quería Y no sé qué güey Y chinga a tu madre Chinga a tu madre Güey Luego me di cuenta Que ni siquiera Estaba enamorada de él Güey Estaba No era un capricho Era un capricho Estaba aburrida güey Estaba aburrida Güey Como uno se enculó Por estar aburrido Güey Leta Las peores Pendejadas que me han pasado De las cosas más estúpidas Han sido cuando estaba aburrido Sí güey Yo también De que esa fue así Que mi mayor punto de aburrición Güey De aburridez Fue cuando la cagué así de cabrón Entonces le mandé ese mensaje Y No me contestó Ya nena Dime que ya acabo ahí No ya sí Ya acabo ahí Dime que ya acabo ahí Porque ya no podría más Ya te tendría que dejar el pelo En este confesionario Sí güey No güey No te preocupes ya Oye y sabes que Hay mucha gente allá afuera Que sigue en ese proceso Sí O sea que está ahí Que está forzándola Cuando la otra persona Ya no solamente Le dijo Sino también Le demostró Que no quiere estar ahí ¿Qué le dirías tú a esas chicas? ¿Y qué les diría? Güey A ver o sea Pues yo pasé por eso Y la neta Sé lo que se siente Porque es como una dependencia O es como un capricho Decir de que Te da mucho en tu ego güey O sea te da en el ego De decir de que güey A ver para empezar Se suponía que Él estaba enamorado de mí Yo le decía como que Es que yo no quiero nada todavía De que no sé qué Y él terminó mandándome a mí A la verga ¿Sabes? Entonces como que Esta ¿Qué te dolió? ¿El ego o el corazón? No el ego güey Sí Esa es la pregunta Que uno tiene que hacer de güey ¿Por qué está tan obsesionada? ¿Por el corazón o por el ego? Exacto Eso es lo que les diría güey De que neta Estás enamorada de esa persona O solamente Es el capricho de tu ego De decir de que güey Es que ¿Cómo? ¿Cómo es que me está haciendo esto? ¿O cómo es que No me está dando el amor Que yo merezco? Güey Si no te está dando el amor Que tú mereces Pues no debes estar ahí Para empezar ¿Me entiendes? No te lo va a dar No te lo va a dar nunca güey Nunca Exacto Entonces Pues ese sería mi consejo güey La neta Este ya como que Ese capítulo se cerró Hice la rola güey Este Y créeme súper bien Y que se viste en stories Súper bien Ya casi llega el millón de streams Y yo Denle Síguenle dando Streameala Streameala Porque la neta Me encantó hacerla güey Es como una onda muy rock pop De los 2000 Muy Abrilavín Muy Paramore Y habla de una experiencia güey Que siento que a todas nos ha pasado Luego mucha gente me empezó a comentar De que güey Cuando hice el story time De que güey Neta A mí me pasó De que me siento súper identificada Sí Si no te han gosteado Neta No has vivido Si te han gosteado alguna vez Claro güey Neta Y es lo peor güey Que chingas No voy a decir nombres Porque seguramente en Monterrey Los conocen Pero güey Que chingas A su madre la neta O sea Es súper Frustrante Como decíamos Te dan el ego Y te dan la autoestima Y te dan la salud mental Cabrón güey Porque es como ¿Qué tuvo que haber pasado Para que por tus huevos Me dejes de contestar Así de la nada Como si Yo no existiera güey Me estás invalidando Y soy invisible Y no existo Literal te sientes como insignificante Por un Por un Cierto tiempo O sea Yo estuve sintiéndome así como Que güey Neta De hecho lo tuve que trabajar En terapia literal de güey Porque me sentí insignificante En ese momento ¿Sabes? Y es de que güey Es porque esta persona Pues No La persona no te O sea Tú le asignaste tu valor A la persona Y la persona decidió Que no eras una persona valiosa Y por eso tú piensas Que no eres una persona valiosa Pero güey Ni madres ¿Sabes? Es algo que lo que tienes Que tú solito Sí el valor no te lo pueden dar Las personas Tienes que saber tú Lo que vales Pero sí güey Es horrible que te gusten Horrible Algún día contaré Algún día contaré La vez que quedé como payasa Ay por favor Y por eso me refiré Y por eso me refiré Me refiré a mi mamá Sí güey Ya güey La neta sí me la mamé Siento que Pero aprendiste Aprendí Creciste Y trabajaste en terapia Y lo trabajé Y aparte Lo trabajé De que trabajé Y saqué una rola güey O sea le di Así el giro cabrón O sea que dije Que güey La neta sí la cagué La neta sí me humillé La neta sí pasó esto Pero es de que güey Siempre había querido yo Sacar música güey Siempre Entonces fue como que güey Es una oportunidad chingona Para mandar así A la Taylor Swift A la Shakira A todas las morras A la Adele Entonces pues sí Esa fue la experiencia culera Que te quería contar Que fue así como que De la verga Luego ahorita Ahora viene lo bonito Porque no vamos a cerrar Con lágrima Vamos a cerrar con Alegría Con amor y alegría güey Además del spoiler Que les pusimos al principio Ay güey Es cierto Güey básicamente Este Güey pasaron los meses O sea pasó de que punto Esto se terminó en noviembre Que principios de noviembre Noviembre y diciembre Yo estuve en mi desmadre O sea cabrón Literal De que hasta experimenté Todo güey De que O sea yo como que Mi sexualidad Yo la tenía como muy lineal O bueno no Fue como que Como que yo siempre supe Que yo tal vez me Podía como que Adentrar un poco al mundo De saber si me gustaban Las morras o no Y fue como que También viví mis experiencias Con chavas Viví O sea como que tuve Mi tiempo De todo lo que no había vivido En cuatro años de relación Y antes de eso también Y ahora Y fue como que tuve Mis experiencias Me la pasé súper chido O sea salí mucho Con mis amigas Estuve sola La 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 Pero güey A ver ahí te va Lo que te estaba contando En el principio Y yo ya me voy a casar hermano Así que Este En enero Bueno Sí Güey El 31 de diciembre Me la pasé De la verga Estuve llorando Estuve que en mi casa En Ciudad Juárez Mi mamá estaba trabajando Porque mi mamá también es Planeadora de eventos Tú eres de que Entonces mi mamá Tuvo una boda De que un 31 de diciembre ¿Quién se casa en 31 de diciembre? Entonces mi niña interior Güey Yo soy una persona súper romántica Soy una persona súper tierna Güey Soy una persona con un corazón Así como muy Güey Que estuve como mucho tiempo La neta Cuidándome Porque pasé por muchas cosas En mi vida Que la neta Me fueron haciendo Que yo pusiera como cierta Barrera emocional En mis sentimientos Y en mi corazón Que me alejaron mucho De lo que yo soy ¿Me entiendes? Entonces yo empecé a recordar Mis momentos de cuando era una niña Y en esos momentos De cuando era una niña Me acordé mucho De una persona en específico Que es Héctor Se llama Héctor Porque se cuenta De que el primer niño Que me gustó Era él O sea se cuenta que A él yo lo conocí En el kinder Güey O sea en Juárez Es un rancho Juárez es un ranchito Güey O sea Juárez es un lugar De que así Y hay como Pinches cinco kinders Y entre uno de esos kinders Él estaba conmigo Y fue el primer niño Que me gustó Güey Yo tenía cinco años Y me gustó Y me acuerdo que Yo estaba obsesionada Con él Güey Yo le decía a mi papá De que güey Me voy a casar con Héctor Se llama Héctor Hipólito De que es su segundo nombre De que me voy a casar Con Héctor Hipólito Y mi papá de que María eres una bebé Claro que no Y güey Yo obsesionada Yo lloraba De que una vez fui con el doctor De que con el pediatra Y les dije De que Le dije que De que doctor Estoy muy triste Porque el niño que me gusta No me hace caso Porque él no me hace caso Y de que me duele el corazón Y el pediatra me dijo Me dijo Acuérdate de mí Ese niño cuando estés grande Te va a hacer caso Y no sé qué Y yo de que No manches Y no sé qué No bueno Me gustó ese niño Pues Héctor Me gustó en el kinder Luego güey Pasaron de que pinches No sé Del kinder a la secundaria ¿Cuánto tiempo es? Nueve años Ocho años Como siete o ocho Como siete o ocho años Güey Me lo topé En la secundaria A la que entramos los dos De que en primero de secundaria Y güey Lo volví a ver güey Y lo volví a ver Y me acuerdo que estaba Comprando el uniforme De su escuela Y me acuerdo que le dije A mi mamá De que mamá Me gusta ese niño De que me gustó güey Y mi mamá me dijo De que güey Es el niño que te gustaba En el kinder No mames cabrona De que ¿Por qué tienes Una fascinación tan cabrona Con ese niño? Y yo dije No mames mamá Claro que no es Le dije Sí es mi hijo Sí es Es Héctor Y yo dije No mames mamá Güey Obviamente de que Corte B Éramos novios de la secundaria O sea fuimos noviecitos No sé qué Ocho o nueve meses Sí los típicos novios De que así de De amor juvenil De amor juvenil Y bonito güey Sí el bonito El amor bonito de verdad Y como que güey Yo ese 31 de diciembre Me puse a acordarme De como que esa parte de mí Que dije que güey Estaba como pensando De güey Cómo se me fue rompiendo El corazón poco a poco Y cómo dejé de ser La esencia de lo que yo soy De tierna De amorosa De creer en el amor realmente Y no solamente Tirarle mierda A los vatos Porque sí lo hago güey Y chinguen su madre La neta Pero como que tener todavía Ese Como ese calor O ese como decir De que güey Me quiero enamorar Quiero ser Como que esa versión Suave de mí Como my softest version Como se pudiera decir Sí como Volver a ser vulnerable Volver a ser vulnerable Literal Entonces como que me acordé De Héctor güey Así O sea para esto Héctor y yo como que Siempre habíamos tenido Como conexión De que por ejemplo Yo le daba like De que a sus fotos Y él le daba like A mis fotos O de repente Él me contestaba una historia Y era como que Ay oye estás en Juárez Él vive en Torreón De hecho Entonces porque él Güey es jugador Es futbolista güey Y yo tanto que le tiro A los fifas güey Que era de que pinches fifes güey De que pinches vatos De que Te convertiste En lo que juraste En lo que juré Es cubrir güey Entonces cuenta de que O sea cort Bueno Y yo corté no Ni al caso Ni al caso güey Allá ando como que Con la cabeza Con la cabeza en otra parte Pero O sea Te acordaste de él Me acordé de él güey Y dije que güey Pues le va O sea Neta fue como que Muy genuino De que güey Neta fue el primer amor Bonito que tuve De que fue Hasta cierto punto güey Yo sentí así como que güey Siempre le guardé mucho amor ¿Sabes? Porque cuando terminamos Sí hubo como que Su minidrama Pero fue como De esos novios El primer novio que tuve Y el primer beso güey Fue mi primer beso de hecho Fue mi primer beso güey Y me acuerdo güey Muy bien Que yo le decía a mi mamá De que mamá Nunca se va a comparar Ese primer beso Con ningún otro beso Porque la química Que tuvimos de que Desde el Tenemos 12, 13 años güey Fue como que neta Me acuerdo que Siempre me acordé De ese beso bien cabrón Porque había mucha química Fue como que nunca Volví a sentir lo mismo Entonces como que me acordé Y dije que Ay güey La neta quiero como Comprobar la teoría Y eran vacaciones Y a él le dan vacaciones Por ser futbolista De que no más Como una semana al año güey Y dije capaz Si está en Juárez Y dije pues a ver Pues qué onda ¿Sabes? De que quiero saber Cómo está No sé güey Literal medio como una comezón De querer saber cómo está Entonces le mandé mensaje Y le puse de que Oye El 31 Primero de enero No me acuerdo De que oye este De que estaría cool Le mandé un screenshot Como de que Que él una vez me había dicho Que si íbamos a un café Y dije que estaría cool De que hacerlo ¿No? No me contestó güey De que pinches dos días Y no me contestaba No Y dije ya vale madre Otro Daniel no Otro Daniel güey Me va a mandar a la verga Y dije no güey Sabes que voy a la chingada Y en eso güey Ya me contesta dos días después Y me dice Ay güey Green flag Me dijo que O sea el vato no está Que siempre en su teléfono Que en redes sociales Me dijo que Ay es que vino mi familia De que no sé qué De que a Torreón Y no peleé mi teléfono La neta no vi tu mensaje Y no sé qué Y neta genuinamente No lo vio Porque yo sé que Yo siempre le he gustado mucho ¿Sabes? Entonces yo sé que Me hubiera contestado Y él me dijo eso Ahora que estamos juntos Me dice que María O sea obviamente Si lo hubiera visto En un segundo te contestaba Pero ya me dijo Que no ¿Sabes qué? O sea de que Pues hay que platicar Y yo de que no Pues Simón hay que platicar Güey La primera noche Que platicamos O sea que Toda la noche güey De que literal Estuvimos de que Platicando de que No nos paraba la boca güey Estuvimos de que Dice y dice Platique y platique güey Hasta el punto Que tuvimos que llamarnos Por teléfono Y luego como que Transicionamos esa misma noche A vernos en FaceTime güey Y fue de que No mames güey Me dio muchísimo gusto Ay güey Ese amor es súper bonito Ay sí güey Hasta me emocioné Yo también De que Ay sí Cuando empezaba a hablar Con mi novio Ay sí Es súper bonito güey Sí Y de que empezamos como que O sea nos vimos en FaceTime Ese primer día Y fue de que güey Dije Verga me sigue gustando O sea de que Neta me gusta mucho Físicamente Y siempre me ha traído Ese hombre güey Pero cabrón Y neta No solamente por O sea como que Físicamente Es la conexión La conexión emocional Que tenemos Como que Neta güey Nos entendemos muy cabrón Y aparte Güey es una gran persona Y yo de que neta Güey es una Es una Neta güey De que Por eso ya me quería casar güey Neta es una grandiosa persona O sea es una Es O sea su hermana De hecho por ejemplo Es súper feminista Su hermana es de que Es este Es queer Es de que B Es súper así Y el vato de que Como que la neta Se había construido A pesar de que Es futbolista Y está como en un ambiente así La neta le entiende Muchas cosas Es una persona inteligente Yo siempre digo Que No O sea Los hombres que son machistas Y los hombres que son así No es No es necesariamente A veces A veces No necesariamente Porque sean unas malas personas Es porque son ignorantes Y porque no son inteligentes No tienen la suficiente Como inteligencia Para poder ver más allá Es fundamental para Desconstruirse Y entender que los tiempos Cambian y que la realidad No es como te lo dijo Tu papá Cuando estabas en el kinder Exacto Entonces Héctor Tiene esa capacidad Wey De decir de que Verga Esto es así O sea a pesar de que Lo que sea Que sea fife wey Lo que sea La neta Eso yo lo puedo ver Y me encanta eso de él ¿Sabes? Entonces como que Empecé a platicar con él Wey Empezamos como que A hablar sin parar Pon tú que esto Empecé el primero de enero El 2 de febrero Yo fui a Torreón Wey De que Ya te quiero ver Ya te quiero ver Wey O sea neta De que me muero por verte De que Me compró él un vuelo Y yo dije Green flag Sí green flag Él me compró el vuelo Y ya de que Fui y llegué Este wey Pinche viaje En sueño wey De que neta sentí Luego de que La conexión emocional wey Me la pasé tan bonito Pude ser vulnerable Justo que reconecté Como con esa parte mía Que yo pensaba que no tenía Que solamente sé Que voy a poder sacar con él Y que Wey No sé De verdad estoy muy enamorada Hermanas De verdad estoy muy feliz Y si me pudiera extender Todavía me pudiera extender más Pero en general La neta Wey Es una persona Con la que yo quiero estar O sea Escúchame en este momento Yo quiero estar con él O sea de que De verdad No me imagino Estando con otra persona Me gusta mucho lo que es Me gusta mucho Platicar con él Wey Nos cagamos de la risa Este Tiene un corazón precioso wey De que conozco a cada persona Que lo conoce Me dice así como que De que Ay wey Si es que polo Le dicen polo Es como que Es que es súper linda persona Y es como wey Obviamente O sea yo lo puedo ver De a qué kilómetros Es súper empático Es súper bonito Y estoy muy feliz Y ahí te das cuenta que Pues no estabas pidiendo mucho Eso lo estabas pidiendo A la persona incorrecta Exacto Es La neta Todo lo que yo tenía Así como que en mi checklist De cosas que yo quería En una relación Que yo pensaba Que no iba a poder tener nunca Él las tiene Y todavía las tiene Superando mis expectativas wey Y que ojo Sin romantizar Ni tampoco como Pensar en la perfección Porque no existe Obviamente hay detalles Que dices Ay no me encanta Exacto Pero una cosa es que Hay detalles como Ay no sé Tipo Ronca O Se tarda en contestar Porque te está jugando En fútbol Lo que sea Ah nunca me contesta Me minimiza Me agrede Me ofende Me hace sentir insegura Me hace sentir Que no soy valiosa Wey Esa clase de cosas Para mí ya son inaceptables Y neta O sea Ya en este punto de mi vida Así como dices wey De que llega el pinche amor De tu vida wey Como dices Como vas a decir que no Me entiendes Y también Nunca va a llegar El hombre perfecto Ni el amor de tu vida Ni Al vato que te mereces Si sigues permitiendo Que te den migajas de amor Exacto Porque vas a seguir Permitiendo eso Y va a llegar pura gente Que te ofrezca eso Así de sencillo Así de fácil No es ciencia De otro mundo No es O sea El único punto es darte cuenta Porque estamos tan acostumbrados A los hombres mierda Bueno las mujeres también A las personas mierdas Que no se entregan Que son tibios Que son infieles Que son agresivos Que cuando Alguien te da La pequeña Como el pequeño indicio De que vale la pena Te cierras Te asustas No le crees Porque estamos tan traumados Con eso Ay si wey Yo ya no quería Justo eso Por eso Me encanta mi relación Ahora wey Porque es como Amo a Héctor Amo a mi novio Porque ya somos novios Este De una manera como muy pura Sin tener detrás Es estar a la defensiva De es que ya me han lastimado antes Un chingo de personas Y tú me vas a hacer lo mismo O sea wey no Neta lo estoy haciendo Como una niña De que estoy amando Como una niña De decir de que wey Neta si te entrego mi confianza Y te entrego mi amor Y no te voy a estar pidiendo De que a ver si yo hago esto Tú haz esto por mi Wey no Yo sé que tú lo vas a hacer Por añadiduría De que porque me amas Tú también a mi me entiendes Entonces estoy como que Aprendiendo este amor bonito Al mismo tiempo que pasé Por toda esa mierda Y neta ya lo merecía wey Neta wey Ya merecía tener esto O sea Tanta mierda que pasé La verdad Que fue Aparte antes del ex Que tuve con el que duré cuatro años Tuve otro novio Que neta me rompió el corazón Y que me cambió La percepción del amor Así cabrona Esa persona Que después de esta persona Nunca volví a ser la misma Todos tenemos una persona así wey Que es Verga Esta persona me rompió el corazón Y después de ahí Fui tan vulnerable Y me hizo tanto daño Que yo ya nunca quiero Volver a ser así Sentía que yo ya nunca Iba a poder volver a ser Esa persona wey O sea que yo ya nunca Iba a reconectar Con quien soy yo Verdaderamente Y el poder reconectar Conmigo misma Así que en la relación Que tengo en este momento Y que quiero quedarme Con él toda la vida wey Y que justo lo que iba Era que wey Estábamos ahí en Torreón Y me vale Y le voy a decir a todo el mundo wey Que al principio Era como que vamos a mantener Lo secreto Era literal wey De que vamos al registro civil wey Vamos a conseguir Wey Tienes testigos aquí Simón Yo también tengo De que wey Si lo hacemos aquí Lo hacemos en Juárez De que sí hay que hacerlo Y no sé qué Obviamente es como un proceso Súper largo Que pensábamos que se podía hacer Como más rápidamente Y no pensándolo como que Tanto en el calor del momento Genuinamente es como wey Te encontré Me gusta lo que eres Quiero seguir creciendo contigo Quiero seguir contigo Sí de que tú eres Y eres tú wey Neta eres tú Y estoy segura wey Y neta Me siento muy tranquila Y me siento con mucha confianza Y wey En algún caso Caso hipotético Que si valiera madres wey Neta me siento tan feliz De que estoy viviendo esto Que es como wey Neta ya me lo merecía Ya merecía ser amada Verdaderamente Ya merecía que me dieran Lo que yo doy Ya merecía poderme sentir vulnerable Ya merecía poder Wey Cantar De que así de que a todo volumen Bailar Y no sentirme insegura De que me vea De que Ay es que se me vio esto Que se me vio esto Me hace sentir como tan Tan a gusto Que es como que wey Neta Y yo de que Abrazándome misma Decir de que wey Ya te tocaba ¿Sabes? Sí ya te lo merecías Y la verdad es que siempre te lo mereciste Pero no te la creías Y por ende atraías a personas Que no te lo ofrecían Exacto Y creo que Es muy importante Que todos escuchen A mí me daba asco Y me Me quería rayar la boca con queso Cada que me decían Ya va a llegar esta persona Pero wey Es que de verdad Sí va a llegar Sí Y si no llega También está perfecto Pero Si va a llegar Solamente tienes que soltar Lo que no es Porque no puedes recibir nada En las manos Si las tienes ocupadas Número uno En lo que crean En Dios En Jenny Rivera En el universo En la ley de la atracción En la casualidad No va a llegarte Si tienes las manos ocupadas Exacto Imposible Estoy seguro que Héctor no hubiera llegado Si hubieras ido con Daniel Entonces Porque tu cabeza Está ocupada en otra cosa Y tú estás vibrando en otra cosa Estás atrayendo otra cosa Entonces No iba a pasar si no lo soltabas Que en tu caso Te soltaron Me mandaron a la verga A mí Pero aprendí Y se agradece Gracias por mandarme a la verga Porque no era lo que yo me merecía Exacto También Pero si llega esa persona Que Como dices Me hizo tanto sentido Y más porque Yo le mandé un mensaje A mi novio Diciéndole lo mismo Venía en el vuelo Venía pensando como Wey Que pego con Fredo De antes Que pego con Todo lo que me ha tocado vivir Con todos los temas De autoestima De relaciones De tal 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 Y Me puse a pensar Wow Lo mucho que ha cambiado En este año y medio Que yo voy a con mi novio Y lo mucho que me vino A sanar Exacto Y más porque Yo sé que No deberíamos depender De las demás personas Pero cuando Hay cosas de pareja Que te dañan Solamente se pueden resolver Con pareja O sea que una pareja Te haga sentir De esa manera Exacto Entonces Por ejemplo No sé Del deseo Como tú decías Pues yo me puedo sentir un culo Pero nada más sentirme deseado Tiene que ser mi pareja Entonces lo tiene que venir A sanar tu pareja Es súper 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 bonito Encontrar a esa persona Que te sana Y yo le digo Mi novio me salvaste la vida De verdad Ni siquiera Es el solo Me sanaste Me salvaste la vida Porque Pues yo muchos años Bueno no sé La mayoría de mis 29 años Yo creí que no valía la pena Creí que no iba a encontrar el amor Creí que Estaba pidiendo mucho Que era un intenso Que tal 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 Luego llega esta persona Y te dice Wey no es cierto Toda la gente Estaba equivocada Te mintió Si vale la pena No eres un intenso Aquí estoy yo Eres increíble Te amo Y dices wey Que bonito Pero Tiene que ser Hasta que tú Lo sanes Hasta que tú lo trabajes Y hasta que tú te ames Si no Las demás personas Por mucho que te amen No lo vas a poder apreciar Y no vas a poderlo entender Porque No te lo vas a creer tú Exacto Es creértela también O sea te lo podrá decir El amor de tu vida Te lo podrá decir tu mamá Wey Es algo muy interno Pero justo eso que dijiste de sanar Wey Así me siento yo también O sea que es Qué cabrón eso que me acabas de decir Me acabas de abrir el cerebro Que es el Porque yo sentía que Tenía como heridas Que no podía como que Yo solita sanar Era porque son cosas de pareja ¿Sabes? Son heridas de pareja De wey Aprender a confiar otra vez ¿Cómo vas a confiar en alguien otra vez? Y pues no tienes la experiencia otra vez Poder tener como esa evidencia Ajá Que te comprueben que sí se puede Que te comprueben que sí se puede O cómo puedes este No sé Amar bonito otra vez Y no amas bonito ¿Me entiendes? O sea Si no tienes a alguien a quien amar bonito Entonces Es eso La neta estoy sanando esa parte mía Que estoy muy feliz Me siento muy tranquila Estoy como que en un punto de mi vida En el que digo de que Ay O sea neta Wey En mis relaciones pasadas Me daba cringe Hacer muchas cosas De que hay pena ajena De que Ay no wey Es que te vas a ver pendeja O incluso mi ex De que el de El Alex Este era como que Ay wey Es que que cringe me acaba de dar Eso que hiciste Y yo de que Pero que Que si bailaba O que si hacía algo Era como que cringe De que no No vuelves a hacer eso por favor De que neta Me da mucha pena ajena Así wey Y con mi novio Con Héctor Es de que neta wey Me puedo Puedo hacer lo que sea Puedo ser yo misma Puedo ser una niña Y literal Nos decimos uno al otro De que wey Te abrazo tu niña interior Te abrazo tu niña interior ¿Sabes? Y eso se me hace algo muy bonito Si no hay nada más bonito Que estar Con alguien que te acepte Tal como eres Y que puedas ser tú mismo O sea Cuando te puedes comportar Con tu pareja Como te comportas Con tus amigos Ahí es Ahí es Porque se nos pasa mucho Muchas personas Se comportan Diferente con sus amigos Con su pareja Cuando no deberías Obviamente No sé Tipo a tus amigos Les cuentas otras cosas Y si es un diferente Tipo de relación Pero toda tu esencia Y toda tu persona De como dices De cantar De bailar A mí también me encanta Pendejear con mis amigos Y de que estoy cantando Y pongo una peluca Y hago chistes Y bailo Y no sé qué Y luego con mi novio Y nada más se caga de risa Conmigo Y dice Amor no sé qué Entonces también Eso está padre El poder ser tú mismo Obviamente con otros vatos Yo era que no Que no me vean tonta Que no me vean estúpida Que me vean perra Que me vean guapo Que me vean atractivo Inteligente Interesante Pero no estúpido Que ¿Sabes? Ni tampoco tan vulnerable Entonces Exacto Si revisen Sus relaciones Si Evalúen Si están siendo Ustedes mismos Porque si no Al final de cuentas Se están perdiendo Ustedes mismos Por agradarle a alguien Y por estar en una relación En donde no es Entonces Exacto No lo permitan Exacto ¡Qué bonito! No puedo creer Que conté Un podcast Con final feliz No, guau Sí, como que le di El tiro de decir Que güey, no, la neta Y qué bonita lección O sea, eso último Que dijiste La neta me resonó Muy cabrón Que como que no lo había podido Materializar en mis pensamientos Pero Simón Y yo tienes toda la razón Muy perra, hermana Sí Por eso está en mi programa Porque yo ya lo trabajé Y toda esa terapia Literal No podemos mentir Todas las invitadas Han dicho que Terapia es La herramienta No voy a meternos La solución absoluta Porque pues No es como que vas un día Y ya sanas Tienes que poner mucho trabajo Mucho esfuerzo Involcado el tiempo Etcétera, etcétera, etcétera Pero sí No vas a poder sin terapia Y no importa lo que te esté pasando Sea pequeño Sea gigante De verdad Terapia te ayuda a entender Muchas cosas de tu infancia Que tienes que sanar Ahora de adulto Así que vayan a terapia Suscríbanse Suscríbanse a este canal Por favor Es buenísimo No salen el follow No salen la suscripción A nuestras redes sociales Compartan este podcast Con alguna amiga Que lo puedas necesitar Con la oficina Con la oficina hermana Aquí tengo un podcast De chismes bien perro Escúchalo Te cuesta cero pesos Y nos ayudas bastante Literal aparte El chisme es de que Alimento Es delicioso Y aparte Este es chisme consciente Porque al final Siempre hay La moraleja Hay una moraleja Hay una lección De decir De que a ver Entonces Este es lo que Yo aprendí De esta situación Me encanta Que todos los podcasts Siempre terminan En algo como positivo ¿Me entiendes? No solo es chisme Por chisme Siempre hay como un De que güey Yo aprendí esto Y yo ahora soy una chingona O yo esto ¿Sabes? Sí, pero Siempre tengo que venderlo Cuando chisme Porque luego la gente Digo Reflexión de vida De María José Rivas Van a decir Ay no, que aburrido Pero si digo ¿Por qué cortó María José con sus dos batos Y para quién la canción? Ay, lo quiero a ver Pero no saben Que tiene este mensaje De fondo Exacto Si me lo preguntas Nos vemos Próxima semana Misma, ahora mismo canal Síganme en Instagram En TikTok Porque también encuentro Muchos chismes Sigan a la Majo Vayan a escuchar la canción Por favor A ver si la podemos Poner aquí el link Para que la vayan a escuchar Y que le digan Fuck you al Daniel Y a todos sus exes Que les han hecho algo parecido Sí, dedíquenla Pongan Pongan una story Con la canción Y nos etiquetan Obvio Sí, por favor Les mandamos un beso En el caso Los quiero mucho Es que ver Bye